Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. En el cielo sobre las aguas de las Bermudas, el viento aullaba y las nubes se hinchaban. Pero la armadura de batalla de séptima generación del Viper todavía estaba suspendida de manera constante y no se vio afectada en lo más mínimo. Leo miró cuidadosamente directamente frente a él, como si sus ojos estuvieran enfocados en el infinito. Has activado la misión La Hidra Inmortal. En el universo Marvel, Hidra es sin duda la organización más activa, con sus huellas en todo el mundo, especialmente el Dr. Zola, que puede sobrevivir en Internet en todo el mundo. Ahora, la organización Hidra en los Estados Unidos ha sido eliminada, pero fuera de los Estados Unidos, la organización Hidra todavía está desenfrenada y conspirando en secreto. Objetivo de la misión. Eliminar todas las organizaciones de Hidra en la Tierra y evitar que Hidra vuelva a invadir los Estados Unidos. Recompensa de la misión. Transformador de Fuerza Mecánica Intermedia. Si aceptar nota. Esta tarea no tiene límite de tiempo. Después de que Leo leyera cuidadosamente la introducción de la misión, miró hacia atrás nuevamente, pero no encontró ningún castigo si la misión fallaba. Para este tipo de tarea sin castigo, Leo no tenía motivos para negarse en absoluto. Así que mantuvo la actitud de no prostituirse para blancos o prostitutas, hizo clic en sí con su mente e inmediatamente aceptó la tarea. Ha aceptado la misión de Inmortal Hidra, la tasa actual de finalización de la misión es 0% y la tasa actual de penetración de E.U. es 0%. Nota. Cuando la tasa de penetración en los Estados Unidos alcanza el 100%, la determinación de la tarea falla. Si la misión falla, las misiones subsiguientes no estarán disponibles de nuevo de forma permanente. Como si el sistema escuchara el corazón de Leo, rápidamente dibujó un pastel fragante para Leo en los comentarios, tratando de que Leo se tomara esta tarea en serio. Como era de esperar, los ojos de Leo se entrecerraron. Primero leyó las palabras Misiones de Seguimiento, y luego miró la recompensa de Transformador de Fuerza Mecánica Intermedia, pensando en secreto. ¿Podría ser que haya Misiones de Seguimiento después de la Misión Inmortal de Hidra? Si se completa la misión, todas las organizaciones de Hidra en todo el mundo serán aniquiladas para entonces, ¿a dónde más irás para matar a Hidra? ¿Es difícil ir al universo? Leo negó con la cabeza, y primero dejó atrás la tontería, y luego pensó en la recompensa de la misión. Ya obtuvo el Transformador de Fuerza Mecánica Principal, y ahora la recompensa de la Misión Hidra Indestructible es el Transformador de Fuerza Mecánica Intermedia, entonces, ¿habrá Transformadores de Fuerza Mecánica de nivel avanzado, super o incluso ultra en el futuro? El convertidor de Fuerza Mecánica Principal puede convertir la Fuerza Mecánica en cierto tipo de energía, por lo tanto, ¿los convertidores de nivel superior pueden convertir más tipos de energía al mismo tiempo? Si obtiene el convertidor de más alto nivel en el futuro, ¿será omnisciente y omnipotente en el futuro? A medida que fluían los pensamientos, Leo realmente tenía algunas pequeñas expectativas para la misión de seguimiento. Sin embargo, Leo tiene muchas cosas que hacer en este momento, como construir la base de Marvel, construir la Legión y desarrollar Erwin Technology Company. Si dejara de lado todas estas cosas ahora, volara alrededor del mundo y buscara en la base de Hidra sin rumbo fijo, no tendría tiempo de sobra. Por supuesto, si obtuvo la información exacta sobre la ubicación de las bases de Hidra en el extranjero de algunos canales, no le importaría volar rápidamente y buscar una suma de suministros. La última vez que obtuvo una fortuna de miles de millones de dólares de la base de Hidra, se enamoró de la sensación de que este tipo de persona no es rica sino rica. En cuanto al segundo objetivo de la misión, que dedique tiempo y energía a defenderse de la invasión de los Estados Unidos por parte de Hidra, es aún menos probable que esté interesado. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y lamer a un perro? Leo sintió que a lo sumo, cuando la tasa de penetración en los Estados Unidos alcanzara el 100%, ayudaría y evitaría el fracaso de la misión. Por supuesto, él quiere obtener algunos beneficios por cierto, como saquear la base de Hidra. De hecho, Leo sintió que si las tres conocidas agencias de defensa doméstica en el universo Marvel, SHIELD, la CIA y el FBI, una vez más permitían que la organización Hidra se infiltrara en los Estados Unidos, entonces los Estados Unidos en este universo serán destruidos, porque realmente no hay necesidad de que exista. Por lo tanto, Leo sintió que no había ningún riesgo de fracaso en esta misión. La llamada penetración en los Estados Unidos debe haber sido creada especialmente por el sistema para asustarlo. Pero, ¿por qué el sistema hizo esto? Leo lo pensó durante mucho tiempo, e incluso se preguntó algunas palabras al aire, pero no obtuvo ninguna respuesta. Al final, Leo se dio por vencido. El sistema ha estado con él por más de dos años, y todo lo que tiene básicamente viene del sistema, si el sistema quiere hacerle daño, ya ha tomado medidas y no puede esperar hasta ahora. Entonces, en lugar de adivinar la idea del sistema, también podría irse a casa y leer detenidamente las diversas introducciones de energía que vienen con el convertidor de fuerza mecánica principal. Leo es una persona pragmática, así que después de identificar la dirección, voló hacia su propia empresa de tecnología Erwin. Y, el tiempo es como una flecha, el día y la noche son como una lanzalera. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron dos semanas. En las últimas dos semanas, Leo leyó detenidamente la introducción del convertidor de fuerza mecánica principal sobre varias energías. Pero al final, todavía no había decidido qué energía elegir como objetivo de transformación. Según su idea, cuando realmente se encuentre con un dispositivo o arma que necesite algún tipo de energía para funcionar en el futuro, no es demasiado tarde para elegir. Además, la desaparición de Pierce fue expuesta hace una semana, lo que provocó un gran revuelo en el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad comenzó a encomendar a diversas organizaciones de Estados Unidos sin investigar en secreto el paradero de Pierce. Pero Pierce se ha hundido hasta el fondo de las Bermudas y les resulta imposible encontrar pistas. Al mismo tiempo, la señora Linza, la jefa del equipo de revisión, corrió directamente a la oficina del presidente del Consejo de Seguridad, jurando que Pierce debe haberse fugado por miedo al crimen y que definitivamente era un espía de Hidra. Sus palabras fueron elocuentes, como si ella lo hubiera visto con sus propios ojos. Pierce. Incluso propuso capturar a Fury y Natasa nuevamente y continuar con el interrogatorio. Sin embargo, bajo la presión conjunta de Schielck y los militares en el Consejo de Seguridad, el presidente original, que estaba bastante conmovido, sólo pudo vetar la propuesta de Linza al final. Fury sonrió levemente después de enterarse alto por el teléfono del general Fos. Pierce definitivamente estaba muerto, y Fury lo sabía, porque Leo ya se lo había mencionado hace unos días. www.milnovel.com Además, Leo también le preguntó algo sobre el plan Tianzma, aunque Fury se preguntó por qué a Leo le importaba. Sobre esto, finalmente optó por saberlo todo y decirlo todo. Ahora, como agente de primer nivel, Fury dejó la base de Schielck y se fue a un pequeño pueblo en Los Ángeles para comenzar a trabajar duro con la debida diligencia. Según lo que le dijo a Leo, no sería difícil para él mejorar el nivel de un agente en el próximo año. Y Leo también le aseguró a Fury que si encuentra algo que no puede manejar durante la misión, debe recordar contactarlo, él puede brindarle todo tipo de ayuda. Por supuesto, Fury no sabía que Leo tenía motivos ocultos. Natasha, ahora agente de primer nivel, se encuentra en una situación muy diferente a la de Fury. Su condición de supersoldado determina que tenga algunos privilegios. Así que ahora está en desacuerdo con Schielck. Después de todo, originalmente solo escuchaba las palabras de Fury, y ahora Fury está siendo dirigida por otros para trabajar todos los días, por lo que, naturalmente, no le importa organizar tareas para Natasha. Por lo tanto, Natasha se quedó en Erwin Technology Company con tranquilidad. Trabajaba como el arte secreto de Leo durante el día y acompañaba al pequeño Erika a entretener y estudiar por la noche. Tenía una vida muy feliz. Por supuesto, Erwin Technology también ha caído en los ojos de quienes se preocupan. Pero no se atrevieron a ser demasiado presuntuosos, así que Leo los acompañó. Con mesas largas de madera maciza, asientos de cuero y un piso impecable, esta es la sala de reuniones actual de Erwin Technology. Y después de que Leo tenga dinero, no será un avaro. Después de todo, gastar dinero es lo que debería hacer para reflejar su valor. Y mejorar el entorno de la empresa y mejorar la comodidad laboral de los empleados es un punto al que Leo concede gran importancia. Por lo tanto, la sala de conferencias se transformó ahora en un aspecto ligeramente lujoso. Hoy en día, es raro que los líderes grandes y pequeños del Technology se reúnan para una reunión, principalmente porque Leo no tiene tiempo, hay más de 30 personas sentadas en toda la sala de conferencias en este momento. Leo se sentó en el asiento principal más al norte de la larga mesa de madera maciza, con Natasha Ibuki a izquierda y derecha, Petel y Matt a la izquierda, luego Old Tommy Fuge, y luego Eater y Gawain. No los nombre. Debido a que la compañía ha crecido más y más a lo largo de los años y ha reclutado muchas caras nuevas talentosas y trabajadoras, todas ellas son elegibles para participar en esta reunión. Leo no estaba muy impresionado con ellos, pero sólo supo los familiares que eran los empleados de su propia empresa después de conocerlos. Después de que todos estuvieran sentados, Natasha anunció el inicio de la reunión. Leo se aclaró la garganta y comenzó a hablar por el micrófono frente a él. Tuvo una reunión hoy, con una serie de cosas para anunciar. Todos, después de la investigación y la decisión de la junta directiva, a partir de hoy, Erwin Technology Company pasará a llamarse oficialmente Erwin Technology Company y, al mismo tiempo, Erwin Building también pasará a llamarse Erwin Building. De hecho, el único miembro de la junta directiva de Erwin Technology es el presidente Leo. Leo dijo la palabra junta directiva, naturalmente porque sintió que era más convincente decirlo, de lo contrario parecería que era demasiado arbitrario. Los empleados de la empresa habían escuchado más o menos la noticia de que la empresa iba a cambiar su nombre por adelantado, en este momento no se sorprendieron y nadie saltó a objetar. Así que obligó a Geor a seguir dando órdenes, señor Murdoch, señor Nelson, cuando se ocupen de los asuntos legales relacionados con el cambio de nombre de la empresa, deben completar los trámites. Matt y Fudge asintieron. Viejo Tom, usted es responsable de encontrar a alguien que cambie el letrero fuera del edificio Erwin. Recuerde rediseñar un nuevo letrero y lo revisaré al final. Este letrero puede usarse para toda la vida en el futuro. El viejo Tom se rió alegremente y rápidamente prometió que se haría. Eater, eres responsable de cambiar el nombre de la empresa e informar a nuestros clientes. Bueno, otros deben cooperar con el trabajo de las personas mencionadas y esforzarse por hacer lo mejor para el cambio de nombre de la empresa. Leo no había preparado el borrador con anticipación, por lo que jugó en el acto y algunos no supieron cómo arreglarlo. Pero todos asintieron en cooperación y prometieron hacer lo mejor que pudieran. Leo estaba muy satisfecho con el ambiente de trabajo de todos en la empresa, sonrió y luego dijo. Erwin Technology comenzó produciendo chips de alto rendimiento hace más de un año. Durante el último año, se ha afianzado gradualmente en la industria y se ha ganado una reputación. Se puede decir que todo Estados Unidos e incluso el mundo entero se han desarrollado tan rápidamente en la tecnología informática en los últimos dos años. Los chips de alto rendimiento proporcionados por nuestra empresa han contribuido en gran medida. Ahora, con respecto a la investigación, el desarrollo y la promoción de chips, nuestra empresa lo ha hecho bastante bien y ha obtenido grandes ganancias. Por lo tanto, la empresa está lista para abrir nuevos campos, especialmente la industria de alta tecnología, que será el enfoque de la empresa en el futuro. Leo hizo una pausa por un momento, recogió los documentos frente a él y los ojeó fingiendo, y luego dijo. Recientemente investigué las tendencias del desarrollo científico y tecnológico en varios países del mundo durante las últimas tres décadas y llegué a la siguiente conclusión. Aunque la tercera revolución científica y tecnológica ha estado ocurriendo durante décadas, está lejos de terminar, e incluso el clímax está lejos de terminar. Predigo audazmente que los próximos 20 años serán un período de gran desarrollo tecnológico, especialmente la tecnología de Internet, la fabricación de computadoras electrónicas y la fabricación de teléfonos móviles, que deben ser tres industrias extremadamente populares. Por lo tanto, luego de la investigación y decisión de la Junta Directiva, prepararemos activamente tres nuevos departamentos para adaptarnos al desarrollo de la industria. La ubicación del nuevo departamento se encuentra en Marvel Base, aún en construcción, que tiene un entorno hermoso y un transporte conveniente, que es un buen lugar para trabajar. En el próximo año, se completarán muchos edificios importantes en la base de Marvel, y los tres departamentos también se completarán y comenzarán a encaminarse. Espero que todos aquí cooperen con usted y recomienden talentos sobresalientes para unirse a nuestra empresa de tecnología Erwin, Leo tiene una visión para el futuro y sabe exactamente qué generará la mayor cantidad de dinero. Por lo tanto, ahora puede invertir mucho dinero y aprovechar el mercado a su antojo, y definitivamente ganará mucho dinero. Sus comentarios fueron apasionados y bien fundados, lo que despertó las emociones de todos los presentes. La empresa se está preparando para montar un nuevo departamento, por lo que hay muchas vacantes esperando. Muchas de las personas aquí presentes son jóvenes, todos están motivados y llenos de energía. Cuando la reunión está aquí, el objetivo de Leo se ha logrado, naturalmente, alguien hará el resto, solo necesita supervisar en la dirección general. Entonces, Leo miró a Natasha y le pidió que anunciara el final de la reunión. Después de la reunión, todos salieron de la sala de conferencias y se fueron a trabajar por su cuenta. Bucky y Matt siguieron a Leo a la oficina siguiendo las instrucciones de Leo. En la oficina, Bucky y Matt se sentaron uno al lado del otro, y Leo se sentó frente a ellos. Ustedes dos, cuando los tres nuevos departamentos de la empresa estén listos, fabricaremos nuevos productos. Además de poner en marcha fábricas, también abriremos nuestras propias plantas de fabricación. Trabajadores de la fábrica, los reclutaré de Edge Kitchen. Matt, eres un local de Edge Kitchen, y te voy a molestar con la contratación. Creo que esta vez brindará muchas oportunidades laborales a los residentes de Edge Kitchen. Matt tiene un oído extraordinario, muchos de los secretos de Leo en realidad no son secretos para él. Por lo tanto, sabía muy bien que durante el último año, Leo había realizado silenciosamente muchos eventos trascendentales. Ahora ve que un gran hombre como Leo todavía recuerda la pequeña promesa que le hizo, y está tratando activamente de encontrar una salida a la pobreza de Edge Kitchen, y no puede evitar ser muy movido. Lo vi quitándose las gafas de sol, mirando en dirección a Leo, y dije con seriedad. Señor Erwin, gracias. Esto es lo que debo hacer, de nada. Leo sonrió levemente. Leo cambió de tema y miró a Bucky y dijo. Bucky, creo que es hora de deshacerse de los muchos bares de la calle Mingre. Las leyes y las políticas están cambiando, y la juventud no espera a nadie. Creo que en el futuro, esas mujeres ya no podrán vivir de sus cuerpos. ¿Quieres que trabajen en fábricas en el futuro? León asintió. Bucky se tocó la barbilla y dijo. Es una buena idea tilde www.minovel.com pero están acostumbrados a acostarse para ganar dinero. Me temo que no podrán ganar dinero trabajando duro con sus manos. Edge Kitchen es nuestra hora, tenemos la última palabra aquí, y no pueden tomar una decisión, continuó Leo, además, hay algunas personas que se ven realmente forzadas y quieren cambiar su forma de vida hace mucho tiempo. Bucky pensó por un momento, luego asintió. Ahora que Leo ha hablado, hará cumplir este asunto. Para aquellas mujeres que estén dispuestas a cambiar, el Technology les brindará una nueva oportunidad laboral. Para aquellas mujeres que no están dispuestas a cambiar y aún quieren ganar dinero mientras están acostadas, Bucky también las echará de Edge Kitchen. De todos modos, no habrá absolutamente ninguna prostituta en Edge Kitchen en el futuro. Cuando las cosas se arreglaron, Leo hizo un gesto a Bucky y Mac para que se fueran. Después de que los dos se fueron, Leo se sentó en la oficina, pensando en el pasado y mirando hacia el futuro. Ya tiene un plan bastante detallado para el futuro, pero ahora no es el momento para que tome la iniciativa. En las últimas dos semanas, Leo ha estado en contacto con Fury varias veces y no sólo ha confirmado que el proyecto Tianma existe, sino que también ha visitado personalmente la base del proyecto Tianma. Incluso vio al legendario devorador original en la base. Sin embargo, no apresuró al gato, todo lo que tenía que hacer era esperar en silencio, esperar a que llegara el Capitán Marvel y esperar a que Fury le trajera buenas noticias. El tiempo pasó como un caballo blanco, y en un abrir y cerrar de ojos, pasó un año y medio, y llegó a finales de 1994. En el último año y medio han sucedido muchas cosas, grandes y pequeñas. Por ejemplo, el edificio del laboratorio Erwin de 9 pisos se ha construido durante mucho tiempo y, después de la transformación secreta de Leo, ahora se ha convertido oficialmente en el edificio del laboratorio privado de Leo. El laboratorio en la planta baja de Leigh's Kitchen Erwin Building ha sido reubicado por Leo y, por supuesto, Steam también lo ha seguido. Además, como Leo estaba dispuesto a invertir dinero, no sólo invirtió todas las ganancias de los chips de la serie L, sino que también tomó prestada una suma de dinero del banco a nombre de la empresa. Por lo tanto, otros edificios de apoyo de Marvel Base pudieron comenzar la construcción al mismo tiempo. Ahora, la base de Marvel se ha completado básicamente y se han erigido los edificios principales, incluidas las instalaciones de apoyo, como comedores y tiendas de conveniencia. Incluso fuera de la base, se han abierto algunos restaurantes privados y se han abierto dos supermercados. Esta velocidad de construcción hizo que Leo tuviera que admirar la productividad del público en general o la capacidad de ganar dinero. Al mismo tiempo, también se han establecido varios departamentos nuevos de Erwin Technology y ya están en el camino correcto. De hecho, los tres subsectores emergentes finalmente se convirtieron en subsidiarias correspondientes para satisfacer las demandas del mercado. Por supuesto, la persona jurídica de la empresa sigue siendo Leo Erwin, y también está 100 controlado por él. Además, el departamento de producción de chips de Erwin Technology también se ha mudado al edificio de tecnología Erwin en la base Marvel. La base actual de Marvel se ha convertido en un gran parque tecnológico. La esposa de Matt, Eater, está a cargo del edificio Erwin en el Skitchin. Así es, el abogado Daredevil Madma está casado, y el objeto del matrimonio es su compañero de clase de la universidad, una persona común. Dado que Leo eliminó a Jimping antes de tiempo, Matt no tuvo oportunidad de encontrarse con su enemiga Erika, y no sabía si era su suerte o su desgracia. Además del rápido desarrollo del propio Leo, el nivel tecnológico mundial también ha avanzado a pasos agigantados durante este año. Como esperaba Leo, la industria de Internet se está desarrollando más rápido, y las industrias de computadoras y teléfonos móviles no se quedan atrás. Como resultado, una gran cantidad de inversores vieron que estas industrias eran rentables y se sumergieron en estas industrias nacientes una tras otra, lo que impulsó en gran medida su desarrollo. Por supuesto, estos inversores todavía están un año por detrás de Leo. El llamado paso lento, paso a paso. Entonces, mientras todavía están aprendiendo el conocimiento teórico actual y los conceptos de diseño, Erwin Technology, dirigida por Leo, está innovando por completo y está a la vanguardia del mundo. En el edificio de tecnología Erchip, un laboratorio lleno de varios instrumentos, dos personas con batas blancas están haciendo pruebas con seriedad. Se conectaron varios conjuntos de cables a un pequeño chip, y el otro extremo del chip se conectó a un probador cuadrado, por lo que los parámetros densos finalmente se mostraron en el probador, atrayendo la atención de los dos. Oh, sí. Una de las personas de aspecto más joven apretó el puño derecho, lo agitó con fuerza y dijo con entusiasmo. Señor Erwin, el rendimiento general de este chip se ha mejorado en más del 20% en comparación con el chip de quinta generación de Erwin. El chip de sexta generación de Erwin finalmente se ha desarrollado con éxito. Lideré al equipo para superar un problema que no se resolvió durante tres semanas, y ustedes me lo resolvieron en dos horas. Señor Erwin, usted es asombroso. Los ojos del joven estaban llenos de adoración. Leo sonrió levemente y dijo con modestia. Esto también es una coincidencia. Sucedió que cuando estaba diseñando algo nuevo hace algún tiempo, me encontré con un problema similar, de hecho, la actualización de los chips de la serie L está bajo el control de Leo. El rendimiento del chip el actual de sexta generación es menos de una décima parte del rendimiento del chip utilizado por Steam. Pero estos Leo no se lo dirían a Peter, para que Peter no perdiera la motivación. En cambio, Leo lo consoló. Peter, no me adores ciegamente y te desprecias a ti mismo. Si les das a ti a tu equipo algo de tiempo, definitivamente podrás resolver este problema. Por supuesto, mi equipo y yo tenemos esta confianza. Sin embargo, la subsidiaria de Lianxian tiene que lanzar una nueva computadora a principios de año y el tiempo es un poco corto, así que tengo que pedirles ayuda. Peter se rascó la cabeza y dijo un poco avergonzado. La subsidiaria de Lianxian, el nombre completo de Lianxian Electronic Technological. LTV. Es una subsidiaria de Erwin Technological. LTV. Produce y vende principalmente varias computadoras. En cuanto al nombre, por supuesto que fue Leo quien lo consiguió. Como Lianxian tiene prisa, puedes ir y ponerte a trabajar. Tengo que volver al laboratorio, pero antes de irse, Leo dijo nuevamente. Peter, aunque la empresa ha entrado recientemente en muchas industrias nuevas y necesita el apoyo de tu departamento técnico, te aconsejo que no seas tan adicto al trabajo como solías ser cuando eras Spider-Man. Demasiada responsabilidad a veces no es buena, debes salir del trabajo. Recuerde salir del trabajo con decisión. Te acabas de casar, pero no dejes que Med y Hane sienta que el matrimonio se ha convertido en una tumba de amor. Peter asintió una y otra vez, muy emocionado. En estos días, en lugar de instar a los empleados a trabajar horas extras, los persuaden para que tengan un jefe familiar, pero es muy raro. Leo sonrió, giró la cabeza y salió del laboratorio. Al llegar a la puerta del edificio de tecnología Erwin, Leo sonrió y saludó a Zicuan, que estaba de guardia en la puerta, y caminó hacia el edificio del laboratorio Erwin. Actualmente está construyendo y perfeccionando su ejército mecánico y está muy ocupado. El exterior no es mejor que el interior. El sol a la 1,55 del mediodía es demasiado brillante. Aunque la temperatura no es alta, Leo también contrajo inconscientemente las pupilas y entrecerró los ojos. En este momento, una agradable campana sonó de repente. Leo se detuvo y sacó el teléfono de arroz de primera generación en su bolsillo con duda. El teléfono móvil RICE es el último producto de otra subsidiaria de Erwin Technology Company, RICE Communication Co. LTV. No hace falta decir que este nombre también fue nombrado por Leo. Por supuesto, además de las computadoras y los teléfonos móviles, también hay una empresa subsidiaria basada principalmente en la tecnología de Internet, pero el nombre, olvídalo, no lo mencionemos. Este teléfono móvil está muy de moda cuando otros teléfonos móviles sólo pueden mostrar números, este teléfono móvil ya tiene la función de libreta de direcciones, y también está equipado con una función de tono de llamada de color, e incluso se voltea. La clave es que el precio no es mucho más caro que los principales teléfonos móviles del mercado, por lo que es difícil pensar en ello. Ahora los teléfonos móviles de arroz se han convertido en el principal canal de ingresos de Leo. Leo levantó la cubierta frontal del teléfono y vio el nombre de Natasha en el identificador de llamadas. «Soy Leo, ¿qué pasó?» Se acercó el teléfono a la oreja y preguntó. «El pequeño Edith no está», la voz de Natasha era muy urgente. «¿Qué pasa? ¿No debería estar en la escuela ahora?» Leo frunció el ceño. «No sé la situación específica. Acabo de recibir una llamada de su escuela. Dijeron que Edith no volvió a la escuela después de ir a almorzar al mediodía. Pensaron que los estudiantes estaban cansados de la escuela, así que me llamaron. Natasha continuó, «Le dije a la escuela que Edith no se fue a casa. Ahora la escuela ha ido a revisar la vigilancia en la puerta de la escuela. Dijeron que si no pueden encontrar al niño antes de la escuela esta tarde, llamarán a la policía». Después de escuchar, Leo se frotó la frente y dijo en secreto que la escuela es muy responsable, como se esperaba de la escuela secundaria donde se graduó Spider-Man Peter. Natasha volvió a preguntar. «Leo, ¿tienes alguna forma de encontrar a Eric? No te preocupes, tengo una manera». El estado de Nueva York acaba de recibir su primera gran nevada hace una semana, por lo que en este momento en los campos al norte de la ciudad de Nueva York, aunque era mediodía, todavía se podían ver cristales de hielo medio derretidos entre la hierba y los arbustos. Por supuesto, la carretera por donde van y vienen los coches es naturalmente el lugar donde la nieve se derrite más rápido. La nieve en el camino ha sido rodada y derretida por mucho tiempo por las ruedas, y las manchas de agua han lavado el polvo, y el camino se ha vuelto limpio. En ese momento, un vehículo todoterreno risgalopaba sobre la carretera de asfalto negro, en dirección noreste. El conductor del auto era un hombre negro, su piel tendía a ser bronce, con una pulgada corta de color marrón oscuro, y una cuerda de cabeza estaba atada a su frente. Se ve muy fuerte. En el invierno, sólo usa mangas cortas en el auto. Los músculos de sus brazos están abultados, como ladrillos. El sol brilla sobre sus músculos a través de la ventana del auto, haciéndolos brillantes y reflectantes. Había dos personas en la parte trasera del auto, una grande y otra pequeña. Mirando de cerca, el niño resultó ser el desaparecido Eric, y el adulto era un hombre blanco con nariz recta, cabello negro, barba poblada y una chaqueta amarilla. En su cuello izquierdo medio cubierto, hay una marca de forma extraña que se avecina. El adulto le sonrió a Eric y dijo «Eric, no te pongas nervioso, deberías haber oído hablar de mí por parte de tu padre. Mi nombre es Ulises Crow. Puedes llamarme tío Crow. Fui el compañero fiel de tu padre durante su vida». No era la primera vez que Ulises se presentaba a Eric, pero Eric mantuvo la boca cerrada y guardó silencio. Ulises abrió la boca y respiró hondo, sintiéndose impotente. Pero después de exhalar el aliento, continuó explicando pacientemente «Eric, de hecho, el tío Cuervo realmente se preocupa por ti. Después de enterarme de la muerte de tu padre, fui a tu casa de buscarte, pero ya te habías mudado. Te busqué durante más de un año antes de que finalmente lo hiciera. Me enteré de que ahora vives en Nueva York, así que ¿por qué no vengo aquí?» Eric finalmente habló, juntó las manos sobre su regazo y dijo sin expresión. «¿Por qué me secuestraste?» No y Crow inclinó la cabeza para mirar a Eric «¿Cómo puedo llamar a esto secuestro?» «Tu padre sabe desde hace mucho tiempo que lo que planeó conmigo es muy arriesgado. Dijo antes que si desafortunadamente lo matan, déjame cuidarte. Vengo a ti hoy. Es para cumplir el mandato de tu padre y para tu seguridad». «Estoy bien ahora» Eric continuó sin expresión. «Sí, tu vida no es mala ahora. No te preocupas por la comida o la ropa, y vas a una escuela tan buena. Incluso conociste a una chica guapa en la escuela. Sé todo esto. Ulises ha estado investigando en silencio a Eric durante algún tiempo y ahora conoce muy bien su vida. Pero, el hombre rico llamado Leo Erwin que te adoptó, no conozco a tu padre en absoluto. ¿Cómo lo conociste? ¿Por qué lo seguiste?» Eric permaneció en silencio, todavía inexpresivo. Ulises frunció el ceño y buscó a Eric durante dos años enteros, por supuesto que no para completar el encargo de Enhop. Desde que Enhop murió, nunca ha tenido un canal para obtener Vibranium. Ahora su stock de Vibranium está disminuyendo día a día. Por supuesto, está muy ansioso. Por lo tanto, puso su idea en el hijo de Enhop, queriendo criar a Eric a un adulto, y luego trazar lentamente el oro vibrante de Wakanda en el futuro. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, Leo se llevó a Eric antes de tiempo, lo que lo hizo estremecerse. Pero el arduo trabajo valió la pena. Hace medio mes, finalmente encontró el paradero de Eric. Pero no actuó precipitadamente. Durante las últimas dos semanas, ha estado preguntando discretamente por Eric con su inteligencia y sus contactos. Ahora sabía que Eric fue adoptado por un rico hombre de negocios llamado Leo Erwin. ¿Qué tan rico es este rico hombre de negocios? Se puede decir que ahora ocupa la mitad de la industria electrónica emergente en los Estados Unidos, e incluso hay una tendencia de desarrollo en línea en el extranjero. Cuando escuchó la noticia por primera vez, Ulises estaba tan enojado que planeó no sólo llevarse a Eric, sino también chantajear al rico hombre de negocios llamado Leo Erwin. Pero después de investigar más, inmediatamente abandonó la idea. Porque descubrió que el rico hombre de negocios no sólo sofocó milagrosamente el caos en Ace Kitchen, sino también que poco después de que llegó a la ciudad de Nueva York para abrir una empresa, el ex líder de la pandilla estadounidense Jim Ping murió milagrosamente. Ulises estaba en el negocio de armas del mercado negro y, por supuesto, tenía tratos comerciales con Kim, y había bastantes. Por lo tanto, naturalmente sabía cuán poderoso era Jim, un hombre despiadado. No se preocupe si Jim Ping fue asesinado por Leo o no, pero mientras la muerte de Jim Ping tenga una pequeña conexión con el rico hombre de negocios, entonces el rico hombre de negocios que adoptó a Eric será un asesino de lobos, un poco más despiadado que Jim Ping. Además, Ulises también descubrió que la organización SHIELD, que está afiliada al Consejo de Seguridad, parece haber estado observando mucho a Erwin Technology Company este año. Este rico hombre de negocios llamado Leo Erwin parece tener una gran experiencia y está involucrado en demasiadas cosas. Después de que Ulises robó con éxito el Vibranium, pudo vivir en paz durante tantos años sin ser atrapado por Wakanda, debido a su carácter cauteloso. Basado en las dudas anteriores, finalmente decidió secuestrar en silencio a Eric, el rico hombre de negocios llamado Leo Erwin. Entonces las cosas son así. Originalmente, todo salió bien de acuerdo con el plan de Ulises, pero ahora Eric ha sido capturado con éxito, pero este niño es más terco que su padre y no ha abierto la boca del todo. Palabras, ahora en silencio nuevamente. Mientras los pensamientos fluían, Ulises solo pudo continuar poniéndose el Eric, soy realmente el compañero de tu padre. Mira la marca en mi cuello. Cuando cooperé por primera vez con tu padre para transportar Vibranium desde Wakanda, los guardias de Wakanda me descubrieron accidentalmente. La humillación quedó atrás. Ulises se sentó a la izquierda de Eric, giró su cuerpo en este momento, bajo el cuello de su chaqueta y le mostró a Eric. El príncipe ñop debería haberte enseñado el idioma y la escritura de Wakanda. Mira, esta marca significa la palabra ladrón en el idioma de Wakanda. Esta es la prueba de que tu padre y yo trabajamos juntos. Incluso, tengo algo de Vibranium almacenado en mi astillero. Ahora que lo pienso, ¿cómo podría haber conseguido Vibranium de Wakanda sin la ayuda de tu padre? Entonces, en realidad soy el socio de tu padre. De hecho, esto es solo Ulises poniéndose oro en la cara. Ulises ha estado en la pandilla desde que era un niño. Más tarde, a través de su arduo trabajo, ha estado haciendo traficantes de armas en el mercado negro en la costa de África. Por casualidad, se enteró de que Wakanda parece contener un gran tesoro. En ese momento, dirigió a algunos de sus subordinados, preparándose para colarse en Wakanda en silencio para robar el tesoro. Sin embargo, antes de que realmente pudiera tocar a Wakanda, y ni siquiera pudo encontrar la entrada a la verdadera Wakanda, los guardias de Wakanda lo descubrieron y lo arrestaron. Por eso conoció a Ño, quien estaba a cargo del trabajo de guardia en ese momento. En ese momento, Enhop tenía sus propios cálculos, finalmente pensó en una manera de lograr que el rey de Wakanda accediera a liberar a Ulises y a los demás, por supuesto, la marca en su cuello era el castigo que merecían. Más tarde, Enhop fue enviado a los Estados Unidos como espía, Enhop vio el atraso y la miseria de África, los Estados Unidos e incluso el mundo entero. Así que se le ocurrió el gran ideal de compartir la tecnología zengin de Wakanda en beneficio de África e incluso del mundo entero. Finalmente, encontró a Ulises y cooperó con Ulises. Sin embargo, Ulises creía que Enhop no le contaría a Eric sobre estas cosas viejas, porque protegía demasiado a su hijo. Esto hace que a Ulises le resulte conveniente mentirle a Eric, y estas cosas están muy juntas para despertar el favor y la cercanía de Eric. Efectivamente, después de que Ulises revelara algo sobre Wakanda, Eric volvió a hablar, pero estaba muy enojado. Ulises Crowe, te conozco y sé que fuiste el ex socio de mi padre. Pero traicionaste a mi padre e intensificaste el robo de oro vibrante, solo para beneficio personal y los ideales de mi padre. Olvídalo. Por eso mi padre encontró un segundo colaborador, el tío Erwin, que ahora me está adoptando, no me puedes mentir. Cuando Ulises escuchó la primera mitad de la oración de Eric, realmente pensó que era Enhop quien era inusual y le contó todo a su hijo antes de su muerte. Pero cuando escuchó la segunda mitad de la oración, se dio cuenta de que lo que acaba de decir Eric debería ser una tontería de ese rico hombre de negocios llamado Leo Erwin. En cuanto a por qué el rico hombre de negocios sabía claramente el contenido de la cooperación entre él y Enhop Ulises no pudo entenderlo por un tiempo. Pero sabe que lo más importante ahora es hacer que Eric crea en sí mismo y dude de Leo. Entonces Ulises dijo enojado pero. ¿Cómo olvidé los ideales del príncipe Enhop? Después de sacar el primer lote de vibranio de Wakanda, inmediatamente contacté a Howard Stark, el científico más talentoso de los Estados Unidos, y le di el vibranio. Dale investigación. Pero me dijo que estos vibraniums estaban lejos de ser suficientes para la experimentación y que no podían romper rápidamente las barreras tecnológicas, así que iría a Wakanda a conseguir vibraniums nuevamente, y tu padre sabía de estas cosas y estuvo de acuerdo con él. Al ver la expresión relajada de Eric, Ulises tenía dudas en sus ojos y tomó el tren mientras hacía calor. En cuanto al tío Erwin que dijiste, ¿qué tipo de cosa es él? Puedo decirte responsablemente que tu padre no encontró ningún segundo colaborador en absoluto. De principio a fin, los colaboradores del príncipe Enhop fueron solo yo. Ulises se señaló la nariz y dijo palabra por palabra. Soy solo yo, Ulises Crow. ¿Es eso así? De repente, una voz con la que Ulises no estaba familiarizado, pero con la que Eric estaba muy familiarizado, de repente salió del asiento delantero del auto. Ulises y el musculoso conductor se horrorizaron al descubrir que, durante un tiempo desconocido, un hombre que vestía una armadura negra estaba sentado en el asiento vacío del pasajero. Eric es la clave del plan de Leo para unificar el reino de Wakanda. Para ser una persona tan importante, Leo debe tomar algunas medidas de protección. Por supuesto, es imposible darle a Eric un arma poderosa de defensa personal, pero no es difícil ponerle un localizador en silencio. Entonces, cuando Natasha llamó a Leo, Leo encontró su paradero a través del localizador multifunción colocado en el cuerpo de Eric. Entonces, Leo usó la armadura de batalla de la séptima generación del y siguió en silencio al auto con Ulises y Eric. Después de hacerse más pequeño, entró por la rendija de la ventana. De hecho, Leo ya había llegado, pero cuando escuchó que Ulises era elocuente y confundía elocuentemente el bien y el mal, no se apresuró a aparecer. Primero, quería escuchar lo que Ulises quería decir, y segundo, quería probar la reacción de Eric. No esperes para criar a Eric hasta que se entere de que había criado a un lobo de ojos blancos. Leo está bastante satisfecho con los resultados del examen de ingreso de posgrado, al menos en el corazón de Eric, todavía confía en Leo, y al menos no tiene intención de darle un mordisco. Aunque después de algunas tonterías de Ulises, Eric, que estaba en tercer año de secundaria, inevitablemente tenía algunas ideas nuevas en su corazón. Pero a esos leos no les importa, todavía es mucho tiempo de todos modos, y estará bien corregirlos más tarde. El auto galopaba a una velocidad de 80 yardas, cuatro ventanas estaban cerradas y un extraño hombre con armadura de hierro no más pequeño que Ulises apareció de repente en el copiloto, lo que sorprendió a Ulises y al fuerte conductor. Rao está acostumbrado a los días de lamer sangre con un cuchillo y agarrar dinero con una pistola, pero esta capacidad de marcar una gran diferencia aún nos sorprende a ambos. Sin embargo, ambos son hombres que han caminado a través de una lluvia de balas y un mar de espadas y llamas, luego de experimentar el susto inicial, reaccionaron uno tras otro. El conductor pisó el freno, y con su mano derecha sacó un puñal de su cintura y estuvo a punto de apuñalar a Leo. Y Ulises fue aún más despiadado, sacando una pistola directamente de su cintura. Esta pistola no es mejor que una pistola de pólvora ordinaria. Todo el cuerpo de la pistola es plateado y blanco, y hay un tenue grupo de luz azul en el cañón. Obviamente es un arma hecha por Ulises con vibración dorada. Pero en este momento, la voz tranquila de Leo sonó de repente. Miren primero lo que tienen en la frente. Si yo fuera ustedes dos, habría levantado la mano obedientemente. Sus manos siguieron moviéndose, pero sus ojos se giraron ligeramente hacia arriba, apuntando hacia su frente. Vi que un arma de forma extraña ya estaba flotando en sus frentes en algún momento. Esta arma es del tamaño de una palma de la mano, con cuatro aberturas redondas brillantes debajo, como para proporcionarle al arma el poder de volar. Por supuesto, si es necesario, esta arma del tamaño de la palma de la mano se puede convertir en un lavabo. En la parte delantera del arma, hay dos bozales negros, como si al momento siguiente, se disparara una vara mortal desde el bozal. Esta arma está hecha por Leo imitando al drone Stark en Spider-Man 2 Heroes Expedition, pero solo lleva el sistema de armas y no tiene ningún efecto de realidad virtual. Además, debido a las limitaciones de la velocidad de transmisión de la tecnología de red y la precisión de la información de transmisión, la distancia efectiva de uso de estas armas no es demasiado grande, y solo dentro de un kilómetro del radio de Leo pueden tener mejores efectos. Y si está dentro de los 10 metros de Leo, junto con el efecto de su fuerza mecánica, estas armas pueden ejercer la fuerza más poderosa. Pero estas deficiencias siempre se llenarán lentamente con el desarrollo de la tecnología. El objetivo de Leo es cubrir toda la Tierra con estas armas y luchar donde quiera. Naturalmente, esta arma también tiene su propio nombre, se llama colibrí. Todas las serpientes, abejas, pájaros, hormigas y otros animales tienen sus propios nidos. Leo dividió una parte del cinturón de almacenamiento en un área especial para una gualida de armas, llamada gualida madre. Y todo tipo de armas mecánicas hechas por Leo se almacenan en el nido de la madre después de la acción de las partículas de Pym, y en su mayoría tienen nombres de animales como insectos y pájaros. En este momento, Ulises y el conductor fuerte vieron un arma de alta tecnología aparecer repentinamente en sus frentes, sus cuerpos se tensaron de inmediato y los movimientos de sus manos se detuvieron. A una distancia tan cercana, si Leo quisiera matarlos, definitivamente no podrían escapar, y era demasiado tarde para defenderse. El musculoso conductor ya había estacionado el automóvil de manera constante al costado de la carretera, y todavía sostenía la laga en su mano derecha, y dijo con cuidado. «Jefe garra, ¿qué debo hacer?» Ulises respondió a la pregunta de su hermano menor con acciones prácticas, lentamente volvió a colocar la pistola en su cintura, levantó levemente las manos y al momento siguiente ya estaba sonriendo. «Este, señor, ¿quién es usted?» León no respondió a toda prisa, sino que levantó lentamente la mano izquierda y chasqueó los dedos. Al momento siguiente, la pistola de Vibranium en la cintura de Ulises, la daga en la cintura del musculoso conductor y las diversas armas que los dos estaban escondiendo en sus escondites, todas expulsadas, volaron automáticamente y se apilaron en una pila. Suspendido frente a Leo. Leo agitó su mano derecha, y lo que parecía una bolsa de cuero de vaca pasó como un rayo, y luego las armas frente a él desaparecieron. Esta bolsa de piel de vaca es una bolsa de transferencia inventada por Leo. Tiene una función similar a una caja de transferencia, pero es más fácil abrir la bolsa y atarlo, lo que es conveniente para cargar. Efectivamente, cuando Ulises y el fuerte conductor vieron esto, inmediatamente respiraron profundamente. Especialmente Ulises, perdió por completo la calma. En este momento, no tenía armas en su cuerpo. Como una persona común, inmediatamente perdió la más mínima sensación de seguridad. Lo vi tragar en silencio, mirando de nuevo al colibrí sobre su cabeza y le pregunté con calma. Señor, ¿es usted de Wakanda? Según la impresión de Ulises, solo Wakanda podría tener una tecnología tan milagrosa e inexplicable. Leo giró la cabeza y sonrió brillantemente a Ulises. La máscara se encogió automáticamente para revelar su rostro. No soy oscuro, ¿cómo puedo ser de Wakanda? Ulises frente a él, naturalmente, vio que Leo no era de Wakanda, pero también reconoció quién era Leo. Leo miró al atónito Ulises y siguió sonriendo y dijo, vamos a conocerte formalmente mi nombre es Leo Erwin, que es lo que llamas que es algo. La reacción de Ulises no fue desagradable, no abandonó el auto y salió corriendo, ni siquiera pidió clemencia, sino que agarró su mano derecha y amenazó a Eric. Pero, por supuesto, su velocidad no era tan rápida como la de Leo. Una nube de líquido blanco salió disparada de la palma de la armadura de séptima generación de Viper, y cuando se encontró con el viento, se convirtió en una telaraña mutada, que untó directamente a Ulises. Cara, y su cabeza estaba cubierta con hablando sobre el asiento trasero del coche. Se frotó la cara desesperadamente con ambas manos, pero no pudo sacárselo. En ese momento, el puño de gran tamaño del conductor negro y musculoso ya estaba cerrado y se estrelló contra la cara de Leo. Roto. La máscara de Viper Sevent Generation automáticamente se hizo más grande y cosida con fuerza. La runa de ataque de Vibranium en la frente brilló, y un camión de energía de Vibranium de pequeña potencia salió disparado, golpeando directamente el puño del conductor fuerte. No sé si se rompió la muñeca o los dedos, pero al mirar su mano derecha cubriendo su mano izquierda, debe ser incómodo. Leo Sheeran salió del auto, luego sacó al hombre fuerte negro que gemía del asiento del conductor, untó a Ulises con el neutralizador de seda de araña mutante y luego sacó a Ulises del auto. Cuando Ulises secó la cara y vio el paisaje que lo rodeaba, se encontró con que frente al auto, en algún punto, habían aparecido dos cajas de metal blanco plateado de dos metros de altura y que cubrían un área de aproximadamente un metro cuadrado. En este momento, el colibrí del tamaño de la palma de la mano todavía se cerraba a su frente. Entra. Leo miró a Ulises, hizo un cuchero a la caja de metal y pateó al fuerte conductor sentado en el suelo. Ulises y el musculoso conductor se miraron, luego miraron a Leo y finalmente ambos gimieron y subieron obedientemente. Leo agitó la mano y las dos enormes cajas de metal se encogieron al tamaño de las uñas, volaron automáticamente a su palma y las metió en su cinturón de almacenamiento. Estas dos cajas de metal son una creación única de Leo, llamada la prisión de semillas de mostaza, que se usa especialmente para detener temporalmente a los enemigos capturados por él. En el cinturón de almacenamiento de Leo, también hay una prisión de semillas de mostaza, que sigue el modelo de la casa de semillas de mostaza y tiene un sistema de circulación automático en el interior. Hay cientos o miles de prisioneros allí, pase lo que pase. El pequeño Eric salió solo del auto en este momento y fue testigo de todo el proceso de Leo encarcelando a Ulises y al fuerte conductor. Pero no tenía miedo en absoluto, en cambio, dijo emocionado. Tío Erwin, ¿por qué las dos personas y la caja de repente se volvieron más pequeñas? ¿Cómo lo hiciste? Frente a Eric, Leo se quitó la armadura viper de séptima generación, la redujo a una forma de bolsillo y la colocó en el cinturón de almacenamiento. Luego miró a Eric con los ojos muy abiertos y sonrió levemente. Este es el poder de la tecnología. ¿Puedes enseñarme? Eric expresó de inmediato lo que quería dominar cuando escuchó que estas son habilidades que se pueden aprender. Pero, por supuesto, Leo no podía enseñarle a Eric una técnica tan pervertida, pero no quería sofocar el amor natural del niño por aprender, por lo que sólo podía decirle eufemísticamente. No puedo enseñarte por el momento. Si quieres ser como yo, tienes que aprender conocimientos en la escuela y aprender artes marciales del Kyo Buki. Cuando regreses a Wakanda más tarde, encontrarás que la proporción se vuelve más grande. Hay tecnología aún más sorprendente para hacerse más pequeño, y hay mucho más por ahí. ¿Esta tecnología que puede crecer y reducirse también viene de Wakanda? Eric estaba lleno de curiosidad sobre su ciudad natal nuevamente, pero esta vez, estaba mezclada con posesión. Por supuesto que no. Aunque la tecnología de Wakanda es de muy alta gama, se debe saber que hay personas fuera de las personas, y hay un cielo afuera. Hay muchas personas talentosas en la Tierra, así que no lo tomes a la ligera. En palabras de Leo, inconscientemente tomó un sabor a predicación. Después de vivir con Eric durante más de un año, Leo descubrió que este niño le gustaba mucho. No solo no es ruidoso ni ruidoso, sino que también le encanta aprender, está dispuesto a soportar las dificultades y tiene motivación propia. Además, la trayectoria de vida actual de Eric ha cambiado, y ya no se convertirá en ese leopardo asesino, ahora es solo un niño pobre, un niño pobre sin padre ni madre. Su padre era culpable de traicionar a Wakanda, pero el niño era inocente, tal vez esa fue la razón por la cual el viejo rey Chaka no mató a Eric. Sabes, con la habilidad de Chaka en ese momento, era imposible para él no saber que N. Hobo tenía un hijo menor de era. Y a nadie le disgustaría un niño tan pobre, inocente, sensato y motivado. No solo a Leo, sino también a Buki, Natasha y el viejo Tom, a todos les gusta Eric. Leo de repente tuvo la extraña sensación de que Eric, el niño, parecía haber sido instalado a la fuerza como protagonista por un grupo de ellos. Seguramente se convertirá en una persona increíble en el futuro. Después de escuchar la conferencia de Leo, Eric asintió con seriedad, no tenía la mentalidad rebelde que debería tener un niño de esta era. Eric volteó a mirar a su alrededor y preguntó. Entonces, tío Erwin, ¿a dónde vamos ahora? Te llevaré de regreso a la escuela para que continúes con tu clase. Leo lo ayudó a abrir la puerta trasera. Desapareciste repentinamente, pero los líderes y maestros de la escuela están ansiosos. Recuerda regresar y encontrar una excusa para que esto suceda. Eric asintió de nuevo y se sentó en el asiento trasero del coche, no le importaba en absoluto que la profesora pudiera hacerle daño y reprenderlo la próxima vez. Leo puso en marcha el coche, dio la vuelta y galopó hacia el centro de Nueva York. Después de un rato, Leo llevó a Eric a la puerta de la escuela no muy lejos, Eric salió del auto y caminó hacia la puerta de la escuela. A continuación, Eric se encargó de todo. Leo vio a Eric alejarse, pisó el acelerador y corrió a la casa en el Skitchen. En ese momento, Leo estaba de muy buen humor. En el último año y medio, cuando estaba construyendo la legión mecánica, siempre sintió que las armas que había construido no eran lo suficientemente poderosas y que las defensas que había hecho eran insuficientes. Así que a menudo suspira y piensa que sería genial si todas las partes clavadas armas fueran reemplazadas con vibranium. Incluso, quería reemplazar todo el caparazón de la armadura viper con oro vibrante, en lugar de simplemente cubrirlo con una película. Sin embargo, el origen de Zengin está en Wakanda, África, aunque Leo ahora piensa que es bueno peleando, no se atreve a ir a Wakanda para hacer Zengin fácilmente. Debido a que incluso la capa exterior de Wakanda es un escudo protector que integra la invisibilidad y la protección derivada de la tecnología de vibración dorada como marco, no sabe cómo colarse en silencio. Pero ahora, Ulises Crow, que se infiltró con éxito en Wakanda y robó una gran cantidad de vibranio, ha sido capturado con éxito por Leo. Ulises, como único traficante de vibranio en el universo Marvel, el vibranio que él mismo reserva ya puede solucionar las necesidades urgentes de Leo. Y Ulises también conocía el mapa topográfico dentro de Wakanda, y también tuvo la experiencia de colarse en Wakanda, que es lo que quería Leo. Pero no es fácil para Ulises entregar su propiedad privada a Zengin y dejar que cuente la información sobre Wakanda obedientemente. Es por eso que Leo volvió a casa. El dispositivo de lavado de cerebro en el sótano de su casa ha estado comiendo cenizas durante demasiado tiempo, y hoy finalmente puede volver a ser útil. Leo condujo el auto alrededor de una esquina y estacionó lentamente el auto frente a la casa. Empujó la puerta del auto para abrirla, Leo salió del auto y cerró la puerta de golpe. El auto emitió dos pitidos y se cerró automáticamente. Leo no movió la llave del auto en el auto, porque en realidad no necesitaba la llave del auto para conducir. En aquel entonces, frente a la puerta de seguridad de Carbondale, podía abrirla fácilmente con solo fuerza mecánica, sin mencionar un automóvil pequeño. Naturalmente, Leo no trajo la llave de la puerta de la casa. Levantó la mano ligeramente, pegó con cinta adhesiva en la cerradura de la puerta, y la cerradura de la puerta se abrió automáticamente. Empujó la puerta y entró en la casa. De repente, una voz sorprendida me vino a la mente en la sala de estar. Leo, ¿por qué regresaste? ¿Qué? Esta es mi casa, así que no puedo volver. Leo originalmente pensó que no había nadie en casa, pero en ese momento estaba un poco sorprendido. ¿Eres tú, Bucky, no tienes que trabajar en la empresa hoy, ¿por qué estás acostado en la cama en casa? Bucky estaba acostado en el sofá con los pies más altos que la cabeza. Estaba jugando Tetris con aburrimiento en su teléfono de arroz, con pereza y autenticidad. ¿Por qué voy a la empresa? ¿Patrullar o hacer guardia? No me necesito para eso, los hermanos menores ya terminaron, e incluso el trabajo no es suficiente. Además, no sabes lo que estaba haciendo en ese entonces, el trabajo de seguridad de la empresa no era realmente desafiante. Entonces, se quedaron despiertos en medio de la noche, guiaron a sus dos aprendices y salieron a las calles a luchar contra gángsters y alcohólicos. Y ustedes tres le dieron un nombre a su grupo, ¿cuál es el trío Pipanma? Ha sido la mitad de un año de titulares de noticias, y estás muy ocupado, Leo siguió quejándose, además, Matt y Peter no son como tú. Tienen una gran carga de trabajo en la empresa, y los otros dos son miembros de la familia. Los sacas en medio de la noche. www.ginovel.com es como una palabra. Dices que eres todo aburrido, no los salgo todas las noches, como mucho una vez a la semana, Bucky se sintió un poco culpable por lo que dijo Leo, y se defendió en voz baja, además, yo también estoy muy ocupado. Aburrido. ¿Qué? Bucky se sentó con la barbilla apoyada en el respaldo del sofá, esperando que Leo preguntara. Leo, ¿hay alguna manera de que puedas hacerme menos aburrido? Sí, respondió Leo con firmeza. Los ojos de Bucky se iluminaron de repente y preguntó apresuradamente. Entonces dime, ¿qué método? Encuentra una esposa, ten un hijo y nunca más te aburrirás, dijo Leo su método con una cara seria. Bucky hizo un puchero, volvió a recostarse en el sofá y levantó su teléfono de arroz. Justo cuando Bucky reinició Tetris y anotó otros 100 puntos, la voz de Leo de repente llegó desde una altura condescendiente. Ya que estás tan aburrido, ven al sótano conmigo. Voy a hacer algo grande, que puede requerir tu experiencia como cazatalentos profesional. Bucky volvió a pausar el juego y miró a Leo a los ojos. ¿Hablas en serio? No me mentiste esta vez. Leo lo ignoró, dio media vuelta y caminó hacia las escaleras del sótano. Y Bucky metió el teléfono en su bolsillo y lo siguió. Varias claraboyas brillantes funcionan simultáneamente para iluminar el sótano. Leo y Bucky estaban en el sótano, y había cuatro o cinco sombras tenues debajo de cada uno de ellos. Bucky miró alrededor del sótano y preguntó confundido. Leo, ¿necesitas que te ayude con algo importante? Leo no respondió a toda prisa, también miró alrededor del sótano y saludó a Bucky, ve primero al costado. Bucky dio dos pasos a la derecha por razones desconocidas, liberando un espacio lo suficientemente grande. Leo se frotó la cintura con la mano derecha, levantó la mano y arrojó un pequeño cubo. Después de que el pequeño cubo cayera al suelo, se había convertido en una prisión de semillas de mostaza de dos metros de altura. Bajo la mirada sospechosa de Bucky, Leo abrió la puerta de la prisión, revelando a Ulises acurrucado en la esquina de la prisión de semillas de mostaza. Ulises se quedó en la prisión de la semilla de mostaza, como no tenía referencia, no sabía que había pasado por el proceso de ampliación y reducción. Pero sintió una asfixia repentina dos veces antes y después, y también sintió que esta extraña caja de metal ocasionalmente rodaba una y otra vez. Estaba extremadamente incómodo quedándose aquí y tuvo que acurrucarse. En este momento, la puerta de la caja se abrió de repente y la luz deslumbrante ahuyentó la oscuridad de la caja y también lastimó los ojos de Ulises. Subconscientemente levantó su brazo para bloquear sus ojos, luego lo bajó lentamente, sus ojos estaban en trance. Sus ojos se adaptaron a la luz brillante, sus pupilas se enfocaron gradualmente y Ulises finalmente vio todo lo que tenía delante. Debido a la caja de metal, su campo de visión no era grande y sólo vio a dos personas paradas afuera de la puerta de la caja. Una persona que conocía, fue Leo Erwin quien lo atrapó y se comportó de manera muy misteriosa y poderosa. Hay otra persona que no conoce, pero el brazo izquierdo de metal brillante es muy llamativo. Bucky ahora está acostumbrado a la cosa mágica que Leo conjuró repentinamente durante mucho tiempo. En ese momento, cruzó los brazos alrededor de su pecho y pregunto. Leo, ¿quién es este? Su nombre es Ulises, y él es el antiguo aliado del padre de Eric. Esta tarde, tomó a Eric en un frenesí y fue atrapado por mí, Leo presentó brevemente. Bucky frunció el ceño y preguntó. ¿Eric está bien? Está bien, he vuelto a la escuela. Leo le dio a Bucky una mirada tranquilizadora. Bucky asintió lentamente, mirando a Ulises con ojos llenos de mala voluntad. Ulises era muy consciente de la malicia de Bucky e inmediatamente se levantó de la prisión de semillas de mostaza, dio dos pasos hacia adelante con una sonrisa en el rostro y se acercó a Leo. Señor Erwin, todo esto es un malentendido. No quería secuestrar a Eric. Soy amigo de su padre, y usted y su padre también son amigos, así que también somos amigos. Todo es un malentendido. Jeje, no dijiste eso cuando estabas en el auto hace un momento, dijo Leopi con una sonrisa. No me atrevo a hacerme amigo tuyo. Después de todo, ¿qué tipo de cosas eres? La sonrisa en el rostro de Ulises se congeló, y luego forzó una sonrisa y dijo. Error de entendimiento, todo eso es un malentendido. Miró a su alrededor mientras hablaba y descubrió que este lugar ya no era el camino anterior. Mirando el diseño de la casa, parecía ser un sótano, pero los muebles de la casa eran más como un laboratorio. Especialmente el asiento extraño en el medio de la casa, que está lleno de cables y refleja un brillo metálico, es muy infiltrante. Además, su matón original, que actuó temporalmente como el hermano menor del conductor, Mark, también desapareció en este momento. Sumado al mal tono de Leo y el de Bucky lleno de malicia, Ulises se sentía intranquilo en su corazón, en ese momento volteó la cabeza bruscamente, tratando de hablar casi de una manera, tratando de encontrar una manera de sobrevivir. Señor Erwin, en realidad es mi culpa haberme llevado a Eric sin avisarle con anticipación hoy. Admito mi error, me disculpo y lo enmendo. No sé qué puedo hacer por usted. Pero Leo no quería decir tonterías con él y le dijo directamente a Bucky. Bucky, tú estás a cargo del interrogatorio y déjalo decir cada palabra que sepa. Bucky entendió de inmediato lo que Leo quería decir, eliminó el estado aburrido y decadente de la sala de estar y se mostró ansioso por intentarlo. No te preocupes, mi interrogatorio es profesional, jeje. Bucky caminó hacia Ulises con una extraña sonrisa, y la mala premonición de Ulises se hizo cada vez más fuerte. En ese momento, el miedo en su corazón era incluso peor que cuando Leo sostenía al colibrí contra su cabeza. Entonces, Ulises, cuya vida y muerte fueron nuevamente amenazadas, comenzó a tener un temperamento de soltero. Un forajido como él, aunque no tiene armas en su cuerpo, usa sus uñas y dientes para arrancar una capa de piel de su oponente. Sin embargo, su oponente es Bucky, lo vi dar un paso adelante y golpear con fuerza el pecho de Bucky. Bucky ni siquiera esquivó, fue golpeado por Ulises y su cuerpo ni siquiera tembló. Pero Ulises sintió que su puñetazo no era como golpear a alguien en absoluto, sino más bien como golpear una placa de hierro. Pero Ulises merece ser el que sobrevivió a los días de la mer sangre, aunque estaba conmocionado en su corazón, no era lento. No recibió un golpe con su puñetazo, por lo que inmediatamente cerró el puño, levantó el pie y rápidamente pateó la entrepierna de Bucky. Siempre que sea un hombre, siempre hay un punto débil, aunque Bucky tiene un supersuero para fortalecer su cuerpo, no se atreve a usar su fuerza vital para resistir el golpe de Jin en la pierna de Ulises. Así que se paró las piernas de un salto, presionó ligeramente su mano izquierda, bloqueando directamente las piernas de Ulises, agarró a Ulises por el tobillo y lo levantó de inmediato. Ulises parecía un hombre robusto, no era bajo de estatura y pesaba más de 80 kilogramos, pero Bucky lo mencionó como un pollo. Al principio, Ulises no fue honesto, pero después de que Bucky le estrechó la mano varias veces, la energía oscura se extendió por todo el cuerpo de Ulises, lo sometió directamente y ya no pudo resistir. Leo observó todo el proceso, vio a Bucky someter a Ulises, vio a Ulises amarrado por Bucky para interrogarlo, vio a Ulises hablar duro durante el interrogatorio y finalmente Bucky lo golpeó. Forzosamente envió una silla de lavado de cerebro que había sido transformada por Leo varias veces. El proceso de lavado de cerebro lleva mucho tiempo, normalmente cuatro o cinco horas, y Leo no puede permitirse retrasarlo. Afortunadamente, Bucky se ha aburrido mucho recientemente www.minovel.com me alegro de tener algo para pasar el tiempo. Así que Leo primero voló de regreso al edificio del laboratorio Erwin para continuar trabajando, dejando a Bucky aquí para observar. El tiempo pasó rápidamente, y se hizo de noche en un abrir y cerrar de ojos. Leo estaba trabajando en el edificio del laboratorio Erwin y después de recibir una llamada de Bucky, voló a casa de inmediato. En el sótano, Ulises ya no tenía el buen humor que solía tener en el auto, y ya no tenía la ferocidad que tenía con Bucky cuando llegó por primera vez al sótano. ¿Listo? Leo le preguntó a Bucky mientras se quitaba la armadura. Bucky estaba apagando el poder de la silla de lavado de cerebro uno por uno y respondió casualmente. El lavado de cerebro fue exitoso, se establecieron las palabras clave y puede hacer las preguntas que desee. Leo miró a izquierda y derecha y descubrió que, aparte de la silla de lavado de cerebro, no había ni un lugar para sentarse en el sótano. Sacudió ligeramente la cabeza, sacó un sillón del cinturón de almacenamiento a través de la caja de transporte y se sentó firmemente frente a Ulises. Este es Bucky, quien también se acercó y, al ver a Leo disfrutando tanto, señaló inocentemente la silla del sofá y luego el espacio abierto debajo de sus nalgas. Leo estaba indefenso y sólo pudo arrojarle una caja de transporte. Bucky luego abrió la caja con una sonrisa en su rostro, tomó un sillón exactamente como Leo y se sentó al lado de Leo, frente a Ulises Crowe, listo para interrogar. Frente al asiento de lavado de cerebro lleno de tecnología, de repente hay dos sofás más hechos de madera hundida y cuero, que parecen un poco fuera del lugar. Pero ni a Leo ni a Bucky les importó, y Ulises ni siquiera tenía derecho a preocuparse, por lo que el juicio comenzó oficialmente. Ulises, ¿de dónde sacaste todo el vibranio que robaste de Wakanda? Leo dijo directo al grano. Ulises era muy honesto en este momento, y lo sabía todo y decía todo. La primera parte la compró Howard Stark por mucho dinero y luego se la vendió a la CIA. La gente está, usé el dinero de la venta para continuar expandiendo mi negocio de armas y construí un astillero de chatarra en la costa de África, y el resto del vibranium estaba escondido en mi viejo nido, el astillero de chatarra. Leo asintió levemente y recordó algunos recuerdos de su vida anterior. Parece que en la película Age of Ultron, cuando Ultron buscó en el mundo el material perfecto para hacer el cuerpo, encontró a Ulises en un astillero frente a la costa de África y luego gastó mucho dinero para comprar todo el oro vibratorio restante. Sin embargo, Ulises enfureció a Ultron en ese momento debido a una palabra y finalmente perdió trágicamente un brazo izquierdo. «Ulises, tienes que agradecerme, te guardé un brazo», dijo Leo sin razón. El rostro inexpresivo de Ulises mostró inmediatamente emoción, lo que se llama ignorancia. Leo no explicó más, pero siguió preguntando. «¿Cuánto vibranio te queda ahora?» «El oro de vibración es demasiado caro, no muchas personas pueden permitirse comprar demasiado de una vez, y no me atrevo a exponer que tengo demasiado oro de vibración, por lo que he vendido una pequeña parte a lo largo de los años. Si la vibración restante el oro se convierte en dólares estadounidenses, como más de 5.000 millones de dólares». Los ojos de Leo brillaban y su corazón estaba lleno de alegría. Pero Bucky respiró hondo. No sabía que era este oro vibrante, pero era tan valioso que era comparable a los activos totales actuales de Erwin Technology Company. Vi a Bucky acercar la cabeza al oído de Leo y le pregunté en voz baja. «Este niño no está diciendo tonterías, ¿verdad? Robó algo tan valioso de Wakanda, ¿por qué la gente de Wakanda no lo busca desesperadamente?» Ulises aún no tenía 30 años en ese momento, por lo que Bucky lo llamó niño, lo cual era realmente correcto, pero Bucky parecía joven en ese momento, similar a Ulises, y Leo siempre sonaba un poco raro. Pero sacudió la cabeza para disipar la extraña sensación y comenzó a explicar. Ulises no mintió. «De hecho, para Wakanda, 5.000 millones de dólares en oro vibratorio es muy poco dinero», Leo sonrió levemente. «¿Y, cómo sabes que Wakanda no lo persiguió? Es solo que Wakanda no lo atrapó porque era más inteligente. No importa cuán inteligente sea, ¿no lo atrapaste al final?» Bucky le guiñó un ojo a Leo. Leo sonrió y dijo con una sonrisa. «Jaja, Bucky, ¿cuándo me vas a halagar?» Bucky no estaba avergonzado, pero dijo. «Irás a África a continuación, que es el nido de este niño, e irás a buscar ese cengín, ¿verdad? Llévame contigo. Con razón quieres halagarme, así que te lo pedí, Bucky, te estás volviendo cada vez más optimista. Estás a punto de olvidar la majestuosidad del soldado de invierno», dijo Leo con media sonrisa y media emoción. «Me voy a África, me voy a ir mañana, pero si quieres ir, tienes que sentarte en la casa de la semilla de mostaza. ¿Todavía quieres ir? ¿Puedo volar solo?» Bucky se echó a llorar de inmediato. La última vez que estuvo en la habitación de la mostaza, se golpeó tanto que ya había dejado algunas sombras psicológicas. «No, la velocidad es demasiado lenta. Segundo, ¿puede tu brazo izquierdo realmente pasar el control de seguridad? A partir de ahora, los aviones de pasajeros básicamente estarán aislados de ti», Leo lo miró con los ojos entrecerrados. La expresión en el rostro de Bucky de inmediato se volvió muy emocionante, y finalmente apretó los dientes. «Es un trato, siéntate, encontraré una cuerda y me ataré al poste en la casa de semillas de mostaza». Parece que Bucky ha estado muy aburrido este año, al enterarse de que hay una oportunidad de salir a trabajar, no puede importarle nada. Leo quiso reírse al ver la expresión de Bucky en este momento, y finalmente dijo para consolarlo. «No te preocupes, he remodelado la casa mostaza, puse una cabina de vuelo adentro, básicamente no la sentirás cuando te acuestes. En él. Está lleno de baches». Bucky se sintió aliviado, se rascó el cuero cabelludo y le sonrió a Leo. Leo dejó de charlar con Bucky y siguió interrogando a Ulises. «La verdadera Wakanda es invisible en las montañas, protegida por un grueso escudo, ¿cómo entraste? Es el decodificador de escudo que me dio el príncipe en Hop. Es equivalente a una llave. Puede abrir una puerta en el escudo. ¿Todavía tienes ese decodificador?» Preguntó Leo. «Guárdalo, y mántenlo con Zengin en mi patio de Hulk», pero fui tranquilamente a Wakanda nuevamente más tarde, el decodificador falló y la gente de Wakanda casi me descubre», respondió Ulises con honestidad. Leo asintió lentamente, sus pensamientos comenzaron a fluir. «Un escudo es equivalente a una contraseña modificable y un decodificador de escudo es equivalente a una clave que almacena una contraseña fija». Cuando el rey Chaka descubrió que Enjob había traicionado, naturalmente cambió la contraseña del escudo y el decodificador se volvió inútil. Sin embargo, Leo tiene un sistema mecánico, que puede analizar y obtener el plano del decodificador del escudo, y luego diseñar un programa de descifrado de contraseñas basado en esto, tal vez pueda descifrar el escudo con éxito. Por supuesto, esta es sólo una solución vaga para Leo, y si este método falla, no será demasiado tarde para pensar en otras soluciones. Con esto en mente, Leo preguntó. «¿Has guardado el mapa topográfico dentro de Wakanda?» No guardé los mapas físicos, pero estaban todos en mi cabeza, y tengo buena memoria, y podía dibujar los mapas tal como eran. Pero Enjob sólo me mostró una pequeña parte del mapa de Wakanda. «No sé sobre el resto. No importa, puedes dibujarlo para mí en detalle lo antes posible». Ulises asintió obedientemente. En ese momento, Bucky volvió a tocar silenciosamente la oreja de Leo, y Leo lo evitó con disgusto. «Bucky, si tienes algo que decir, sólo di lo normalmente. No hay extraños en este sótano. ¿Por qué tienes que acercarte a mi oído?» «Gay es gay». Bucky se quedó atónito por lo que dijo Leo, luego se recostó en su sillón avergonzado, giró la cabeza y dijo enojado. «¿Preguntaste tanto ahora, querías escabullirte a la ciudad natal de Eric, Wakanda para ver?» Bucky es la persona que conoce la mayoría de los secretos de Leo, pero Bucky también es la persona en la que Leo cree más en este momento, por lo que Leo no está listo para ocultarlo y asintió. Bucky inmediatamente comenzó a guiñar, levantó las manos ligeramente, se señaló a sí mismo como un tique insinuó salvajemente. «¿También quieres ir a Wakanda?» Leo entendió lo que quería decir Bucky. Bucky asintió vigorosamente. Leo se tocó la barbilla. «No es imposible, eres un explorador profesional y puedes ser responsable de la inteligencia de reconocimiento en ese momento». Bucky siguió asintiendo con fuerza y le dio a Leovie un pulgar hacia arriba. Leo se levantó, sacó una caja de transporte y dijo «Bucky, ve y desabrocha a Ulises, y luego lo afinas por la noche. Vayamos a África mañana, y dile qué decir y qué no decir». Bucky se levantó de inmediato, caminó al lado de Ulises y dijo mientras le quitaba las ataduras. «Muchacho, recuerda llamarme jefe Bucky en el futuro». Ulises asintió obedientemente, gritó. «Hola Bucky tilde www.grinovel.com y con una expresión de admiración y adulación, parecía muy cercano a Bucky. El lado de Leo ya empacó una silla de sofá en la caja de transporte, la colocó en el cinturón de almacenamiento y está a punto de colocar la segunda. Ulises, que estaba medio desatado, de repente le dijo a Leo. «Jefe Leo, tengo un hermano menor que se llama Mark, ¿dónde está? Es el hombre fuerte negro que conducía el auto». Solo entonces Leo recordó que había otra persona en su cinturón de almacenamiento. Así que rápidamente sacó una pequeña prisión de semillas de mostaza y abrió la puerta de la prisión. Dentro de la caja de metal había un hombre negro fuerte, era Mark. Lleva siete u ocho horas seguidas sin comer ni beber, tiene la muñeca izquierda lesionada, sumado a los golpes del penal, se estaba muriendo y no podía ni ponerse de pie. Ulises, quien estaba completamente desatado, se apresuró a apoyar a Mark y mostró preocupación, parecía que todavía había alguna historia entre él y Mark. Mark se tragó la garganta seca, pero no tragó nada de saliva. Hizo todo lo posible por abrir los ojos y miró a Ulises. El hombre fuerte estaba a punto de gritar. «Jefe», Leo estaba un poco avergonzado, si no fuera por el recordatorio de Ulises, se estima que este Mark habría muerto de hambre en la prisión de semillas de mostaza y convertido en un cadáver momificado. Matar es una obviedad. Leo y este hombre fuerte llamado Mark eran enemigos al principio. Si Leo lo matara directamente, no se sentiría culpable. Sin embargo, casi se muere de hambre, y Leo siempre se sentía un poco, no se puede decir que sintiera pena, de todos modos, era una respuesta. Así que Leo colocó rápidamente el segundo sillón de cuero en el cinturón de almacenamiento y le dijo a Buki, «Recuerda tratar con esta persona y luego prepárate para ir a África mañana a las 10 am». Entonces Leo giró la cabeza y se fue. Buki se encarga del resto. A las 10 de la mañana siguiente, Leo llegó puntual a la casa. Hoy no es sábado ni domingo. Natasha y el viejo Tom han ido a trabajar, y Eric también ha ido a la escuela. Buki debería ser el único en casa que está aburrido. Leo caminó hasta el sótano y vio a Buki justo aquí. En ese momento, el hombre fuerte negro llamado Mark también había sido sometido por Buki y estaba de pie obedientemente con Ulises. Al ver entrar a Leo, Ulises se inclinó rápidamente y le entregó a Leo dos hojas de papel. Jefe Leo, el de arriba es el mapa topográfico de Wakanda. Sin embargo, este mapa topográfico es de hace tres años, y algunos detalles no son precisos, pero las posiciones importantes no deberían haber cambiado. Aquí hay un mapa de mi patio de Ulk, frente a la costa de la República de Sudáfrica, pero un poco apartado. Hay varios edificios icónicos en el mapa que vuelas a lugares que puedes usar como referencia. Si no puede encontrarlo, primero puede encontrar la ciudad más cercana y luego le mostraré el camino. Leo asintió y tomó los dos mapas en manos de Ulises. La pintura de Ulises es buena, al menos los ríos, montañas, nombres de ciudades y edificios principales están bien definidos y ordenados. Guardó el primer mapa de arriba y luego miró cuidadosamente el segundo mapa. Dos minutos después, Leo tenía el mapa firmemente en su mente. Dio dos pasos hacia atrás para hacer espacio, luego sacó tres cosas pequeñas en forma de un contenedor de hibernación del cinturón de almacenamiento y las colocó en el suelo. La cámara de dormir se amplió bajo el control de Leo y luego se alineó. ¿Estás listo? Si estás listo, vámonos. Ulises y Mark, naturalmente, no tenían opinión, pero Bucky susurró. Leo, cuando le estaba lavando el cerebro a Mark anoche, Natasha escuchó el movimiento y bajó para encontrarlos a los dos. Bucky señaló a Ulises y Mark, y continuó. Entonces Natasha me preguntó qué estaba pasando y le conté la situación. También sabía que hoy íbamos a África. Oh, entonces ella dijo algo. Bucky sonrió. Ella dijo que estemos seguros en el camino. Leo sonrió con complicidad, señaló los tres contenedores inactivos en el suelo y dijo. Ustedes tres entren y acuéstense. Los llevaré a Sudáfrica y estarán allí en poco más de dos horas. Ulises y Mark fueron obedientes y entraron primero. Después de verlos acostarse, Bucky casualmente se puso la chaqueta a un lado y luego se acostó de manera similar. Leo agitó la mano y las tapas de los tres dormitorios se cerraron de inmediato. Leo, se siente muy cómodo por dentro. El diseño es particularmente ergonómico. Ah, incluso hay un aire acondicionado. No está cargado en absoluto, pero está un poco oscuro y se siente un poco aburrido, la voz apagada de Bucky vino del cabina inactiva. Ven. Si te sientes aburrido, solo acuéstate y duerme bien. Cuando te despiertes, estarás allí, respondió Leo enojado, luego guardó el compartimento inactivo y lo envió a la habitación de mostaza dentro del cinturón de almacenamiento para arreglarlo. Con la fuerza mecánica surgiendo por todo su cuerpo, Leo activó la función de reducción de la armadura viper de séptima generación, e inmediatamente se redujo al tamaño de una hormiga, salió volando por el espacio en la habitación y se elevó hacia el cielo. Y, dos horas y media después. Leo estaba suspendido a una altura de 100 metros, con una playa interminable bajo sus pies. El agua de mar ondulante golpeó lentamente la costa, mojando la playa que estaba ligeramente humeada por el sol poniente una y otra vez. En la costa del mar, hay más de una docena de barcos gigantes abandonados atracados en un círculo. Los más pequeños de estos barcos tienen más de 100 metros de largo y 30 metros de ancho. No sé por qué fueron desguazados aquí. Según el letrero en el mapa, esta es la antigua guarida de Ulises, un astillero en la costa de la República de Sudáfrica. Leo sólo tardó dos horas en volar a la República de Sudáfrica, pero tardó media hora en encontrar este lugar. Este lugar es demasiado remoto. Aunque hay una ciudad de tamaño promedio a 3 kilómetros de distancia, hay una colina que separa el astillero de la ciudad. Como resultado, la costa del mar no se ha desarrollado. Sólo hay un camino angosto que puede pasar a través de la costa aquí. Le tomó mucho tiempo a Leo encontrar este tipo de lugar que era como la oscuridad debajo de una lámpara, no es de extrañar que Wakanda no pudiera encontrarlo. No sé de dónde sacó Ulises la puta suerte de encontrar un lugar tan recóndito como una fortaleza. Dado que la República de Sudáfrica está 6 horas por delante de Nueva York, la hora aquí ahora es casi las 7 de la tarde. Sin embargo, esto está en el hemisferio sur, y no está lejos del Ecuador. Aunque es invierno en Nueva York en este momento, de hecho es verano aquí. A las 7 de la tarde, el sol en Sudáfrica aún no se ha puesto, y el cielo aún está brillante. Leo, que era del tamaño de un mosquito, encontró una playa relativamente plana para atracar al azar. Después de volver a su tamaño normal, sacó tres contenedores inactivos de su cinturón de almacenamiento. La cámara inactiva se hizo más grande bajo la acción de las partículas de Pym, y Leo agitó su mano para abrir las tres escotillas con fuerza mecánica. Buki, Ulises y Mark de repente vieron la luz e inconscientemente se cubrieron los ojos con las manos. Después de que los tres se acostumbraron a la luz frente a ellos, salieron de la cabaña inactiva y lo primero que hicieron fue quitarse las gruesas chaquetas de plumas. Ahora es a fines de diciembre, y el clima en Nueva York ronda los 0 grados centígrados, pero la temperatura diurna aquí en Sudáfrica puede alcanzar los 30 grados centígrados. Buki no tuvo en cuenta la diferencia en el clima en absoluto. Se quitó la chaqueta y se puso ropa interior térmica adentro. En el clima de casi 30 grados, todavía hacía demasiado calor. Pero si se la vuelve a quitar, se quedará sin camisa. Y no solo es caliente arriba, sino también caliente abajo, Leo también se quitó su armadura viper en este momento, después de encogerse, se quedó pegada en el cinturón de almacenamiento, pero vestía pantalones cortos de manga corta y un par de zapatillas transpirables. Buki miró inexpresivamente el atuendo de Leo, luego se miró a sí mismo y soltó algunas palabras. Leo, ¿por qué estás tan bien preparado, esto es experiencia? Leo miró la apariencia avergonzada de Buki con una sonrisa en su rostro. Sabes, a veces tengo que dar la vuelta al mundo para comprar un material adecuado, así que antes de cada salida, verifico la diferencia horaria y el clima entre mi destino y Nueva York. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Hace demasiado calor, Buki de repente miró el cinturón de almacenamiento de Leo y preguntó. ¿Trajiste ropa extra? Sin mencionar que Leo trajo un cambio de ropa, y había más de un juego, había preparado ropa para las cuatro estaciones de primavera, verano, otoño e invierno. Pero antes de que pudiera hablar, Ulises dijo de repente. Jefe Buki, de todos modos no hay nadie más aquí. Es mejor que seas como Mark y yo, y te muestres complaciente por un tiempo. Cuando llegues a nuestro barco, puedes tener lo que quieras. Ulises y su hermano menor Mark estaban sin camisa en este momento, sus ropas estaban atadas alrededor de sus cinturas y sus pantalones estaban enrollados, luciendo muy bien. Ulises palmeó su firme pectoralis major, audacia auténticamente, después de un tiempo en el barco, no solo tiene aire acondicionado, sino que también puedes tomar bebidas frías mientras escuchas canciones y puedes comer helado a agendas. En los días calurosos, suelo hacer esto para escapar del calor. Además, incluso si vos Leo te dio un cambio de ropa eres diferente y todavía muestras tu trasero aquí. Hay un espacio privado a bordo. Buki no se conmovió cuando escuchó la primera mitad de las palabras de Ulises, después de todo, él no era alguien que solo quería divertirse. Pero la segunda mitad de las palabras de Ulises golpeó el punto de dolor de Buki. Ayer Leo dijo que estaba enojado, y ahora si se cambiaba de ropa frente a todos, lo avergonzaría hasta la muerte, y también dañaría su imagen de jefe frente a Ulises y Mark. Entonces Buki asintió de manera pretenciosa, sin continuar quitándose la ropa ni mirando el cinturón de almacenamiento de Leo, pero soportó el calor y agitó su mano. Ulises, guía el camino, lleguemos al barco lo antes posible. Ulises se apresuró a dar unos pasos, caminó frente a la multitud y les abrió el camino. Originalmente, Leo estaba a punto de cambiar la ropa de Buki, pero estaba tan feliz de ver que Buki cambió de opinión. Después de todo, Buki es una talla más grande que él, incluso si Buki se pone su ropa, se ve muy divertido, y no se ve mucho mejor que usar ropa de invierno en verano. Mientras los pensamientos fluían, Ulises y Buki ya se habían ido. Buki soportó el calor y con ansias quería ir al bote a cambiarse de ropa, en ese momento volteó la cabeza y vio a Leo que estaba detrás, y lo instó. Leo, date prisa. Está bien, está bien, aquí vamos. Leo dio unos pasos rápidos y alcanzó a los tres de Buki. Siguiendo la guía de Ulises, se acercó al casco. Ulises llevó a todos desde la playa al bosque, y luego dio la vuelta en el bosque para encontrar un camino en el bosque. Terminal móvil HTTPS-M. Este camino es muy escondido y angosto, Leo camina por él y puede tocar los arbustos a ambos lados. Y hay enormes mosquitos negros en el bosque, corriendo locamente hacia Leo y otros. Sin embargo, aunque este mosquito tiene piezas bucales afiladas, no puede atravesar la dura piel de Leo y Buki. Las dos personas comunes, Ulises y Mark, parecían estar acostumbradas a ese ambiente, los dos hombres sin camisa mataron hábilmente a los mosquitos sin afectar su velocidad en absoluto. Todos caminaron por el sendero hasta el final, sólo para ver un área abierta frente a ellos, y los ojos se abrieron de repente. Esta es una pequeña tierra plana de casi 100 metros cuadrados. Hay dos tiendas de campaña en el medio de la tierra plana. Hay una hoguera que se ha extinguido en la esquina diagonal de la puerta de la tienda. Parece un pequeño campamento. Ulises miró al campamento, frunció levemente el ceño y gritó. ¿Qué dos bastardos están de servicio hoy? ¿Cuándo te atreviste a ser perezoso? ¿Lo creas o no, los disparé a los dos? Tan pronto como Ulises terminó de hablar, dos hombres negros delgados vestidos con ropa fresca salieron de las dos tiendas, uno calvo y otro con una cabeza de una pulgada. Aunque no usaban mucha ropa, ambos portaban armas y estaban muy atentos. Los dos hombres salieron con sus armas en la mano, cuando vieron venir a Ulises y Mark, inmediatamente pusieron las armas detrás de ellos y se inclinaron para recibirlos con una sonrisa. Jefe, usted dijo ayer que estaba en los Estados Unidos, ¿por qué regresó tan pronto? Puede ser perezoso cuando no estoy aquí, ¿verdad? Dos cosas que pican Ulises se quitó la chaqueta atada a la cintura y se fumó los dos. Los dos no se escondieron, sino que se rieron aún más brillantemente, suplicando piedad en sus ojos. Olvídalo, estoy de buen humor hoy, así que los dejaré ir a los dos, Ulises agitó la mano, venga alguien a navegar el bote y envíenos algunos al barco principal. En esta época del año, es el momento de las fuertes lluvias, y la tarde es el momento de la marea alta. Entonces, en este momento, el casco del astillero Hulk tiene un calado de más de dos metros. Si quieres subir al barco, todavía necesitas un bote pequeño. El hombre calvo, negro y delgado inmediatamente se quitó la larga lanza que estaba ahorcajada sobre su espalda y se la entregó a su compañero. Jefe, voy a arrancar el bote. Estamos en el astillero Hulk, es mi habilidad para conducir botes de gasolina. El otro hombre negro y flaco no luchó, tomó la lanza obedientemente y vio a su compañero y su jefe conducir al grupo hacia la playa. Después de caminar un poco más, Leo volvió a ver la playa. Un pequeño bote estaba estacionado en la costa, y cuando se acercó, vio que todavía había un motor de gasolina en el bote. El hombre calvo, negro y delgado se metió en el agua y se subió al bote primero, caminó hacia el motor de gasolina, estiró la mano y tiró del cable, sonó un fuerte ruido de inmediato y el motor de gasolina arrancó con éxito. Ulises y Mark también se adentraron en el agua y subieron al bote Bucky se miró los zapatos de cuero, sacudió la cabeza y se metió en el agua. Pero cuando simplemente caminó hacia el costado del bote, una figura de repente pasó por encima de su cabeza y aterrizó firmemente en el bote, pero no hizo que el casco se sacudiera demasiado. Bucky miró hacia arriba y vio que Leo estaba parado en la popa, mirándolo. Y Ulises y sus dos hermanos menores miraban sin comprender la distancia entre el casco y la playa de al menos quince metros, estupefactos. Bucky ya había caminado hacia el costado del bote, aferrándose al borde del bote con una mano y murmurando una y otra vez. Sabía que había saltado, pero es una pena para mi par de buenos zapatos de cuero. Leo escuchó el murmullo de Bucky, pero sonrió y no dijo nada. Por supuesto, Bucky también puede correr y saltar a más de diez metros de distancia, pero cuando cae, el movimiento definitivamente hundirá toda la nave. Leo todavía puede levantar pesas con tanta ligereza debido al fortalecimiento del equilibrio corporal de la red débil. Bucky se subió al bote, miró a Ulises y dijo ferozmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no enciendes el bote? Ahora está empapado, ansioso por ir al bote a cambiarse de ropa. Ulises volvió en sí y rápidamente dejó que el mismo hermano menor, atónito, calvo, negro y flaco, zarpara. El hermano menor colocó hábilmente el equipo en el timón y el bote a gasolina navegó rápidamente hacia un bote grande en el lado suroeste. Ulises señaló el barco al que se dirigía y comenzó a presentar a Leo y Bucky. Este gran barco no es el más grande en todo el patio de Ulck, sino el tercero más grande. Después de todo, si este lugar está expuesto, el enemigo puede atacar inconscientemente al barco más grande. A veces, grande no significa bueno, también significa que el árbol es grande para atraer el viento. Leo y Bucky no dijeron una palabra, el hermano menor que navegaba en el barco inmediatamente dijo halagador. Jefe, eres realmente ingenioso. Ulises miró a su hermano menor y continuó presentando. No mires su exterior oxidado y parece muy viejo, pero sus funciones internas no faltan en absoluto. Está equipado con un generador de energía nuclear, que no sólo se puede utilizar para la vida diaria, sino también para apoyar la fabricación de armas. Ulises bajó repentinamente la voz para que el hermano menor que navegaba en el barco no pudiera escucharlo, y susurró al oído de Leo y Bucky. En realidad, la mayor parte de mis ingresos por la venta de oro vibrante se invirtió en esta docena de barcos gigantes. De lo contrario, ¿de dónde sacaría el dinero para construir generadores de energía nuclear? Leo no está muy interesado en estos viejos barcos gigantes de Ulises, pero Bucky está muy interesado. Señaló el barco que se acercaba y preguntó. Ulises, ¿este barco tiene nombre? Sí, antes de que fuera desechado, se llamaba volador. Ahora, Ulises sonrió. Se llama la mosca de Ulises. La velocidad del bote es muy rápida, y el barco gigante desguazado no puede estar demasiado lejos de la costa, e incluso cuando la marea está baja, el sedimento en el lecho marino puede quedar expuesto. Entonces, en tan poco tiempo, el hermano pequeño, calvo, delgado y de cabello negro, ha conducido el bote a gasolina hacia el costado del bote grande. Había un hombre de guardia en la entrada del gran bote, cuando vio a Ulises, su rostro inmediatamente mostró sorpresa, luego extendió una larga escalera desde la entrada de la cabina y la pasó al costado del bote. Ulises encabezó a la multitud y subió al barco gigante desguazado desde las escaleras extendidas. Ulises, como jefe de este astillero, de repente regresó triunfante, y era natural que sus hermanos menores vinieran a elogiarlo y halagarlo. Al mismo tiempo, estos halagadores hermanitos naturalmente desarrollaron interés y dudas sobre los desconocidos Leo y Bucky. Pero Ulises tiene un gran prestigio aquí, y cumplió su palabra. Presentó casualmente a Bucky y Leo a todos como buenos amigos de Ulises. Después de verlos a los dos, sería más respetuoso, y fácilmente los engañaría y dispersaría. Todo el mundo alrededor. Además, debido a que Mark se lastimó la muñeca, Bucky lo dejó ir primero a la enfermería en el barco. Dado que tanto Ulises como Bucky estaban empapados y subrando profusamente, Leo no se apresuró a buscar el oro vibrante, sino que Ulises lo llevó a un salón. Cuando llegamos aquí, como dijo Ulises, Leo escuchó música, tomó bebidas frías, encendió el aire acondicionado y comió a agendas. Ulises llevó a su jefe Bucky a darse una ducha y cambiarse de ropa, Leo también estaba feliz y tranquilamente comía helado. Cuando Bucky regresó con Ulises, habían pasado diez minutos. En este momento, Bucky se cambió a ropa limpia, ropa casual típica africana, perdió su vergüenza en este momento y volvió a su antigua frialdad y belleza. Leo no quiso esperar más, abrió el refrigerador y arrojó una caja de agendas a Bucky y Ulises, y luego dejó que Ulises guiara el camino hacia el lugar donde se almacenaba el vibranio. La cabina es muy grande, y las cosas en el interior son naturalmente desordenadas, y naturalmente hay mucha gente. Ulises llevó a Leo y Bucky a través de un taller ruidoso. Bucky estaba comiendo a agendas y le preguntó a Ulises. ¿Con qué están ocupadas estas personas? Tan duro. Armas. Están produciendo armas y luego las venden. Los compradores me dan dinero, yo les doy dinero y lo disfrutan. Por eso trabajan tan duro. Hablando de su carrera, Ulises estaba muy emocionado y heroico, pero el helado a agendas que sostenía con fuerza en su mano derecha era muy divertido. Bucky preguntó con curiosidad. Entonces, ¿cómo va tu negocio de venta de armas? ¿Se está vendiendo bien? Soy un traficante de armas del mercado negro y no tengo antecedentes, así que solo me atrevo a vender en silencio y apenas gano suficiente dinero. Gano dinero fuerte durante un año. Ulises sabía todo y dijo. Casi es una ganancia neta de casi 10 millones de dólares al año. Bucky hizo un puchero, sigue siendo dinero duro, Leo tenía prisa y no quería escuchar más sus tonterías, por lo que instó. Ulises, deja de tonterías, llévame a Zengin. Está bien, jefe, por aquí Ulises señaló las escaleras de la izquierda. Bucky giró la cabeza para mirar la escena caliente de nuevo, no sabía lo que recordaba, con fascinación en sus ojos, asintió inconscientemente. Ulises llevó a Leo y Bucky por cuatro o cinco tramos de escaleras, según la estimación de Leo, este lugar debería estar cerca del fondo del bote y bajo el agua. Los tres caminaron hacia una puerta de metal y Ulises se detuvo. Miró a izquierda y derecha y descubrió que no había nadie más alrededor, sacó la llave de su cintura, abrió la puerta y empujó la puerta de metal con todas sus fuerzas. Dentro de la puerta hay un gran almacén. Hay varias cajas de madera apiladas en el almacén. Las cajas de madera son sólo contenedores ordinarios, y no tienen nada de especial. En las paredes circundantes, hay números arábigos del tamaño de la palma de la mano impresos en pintura blanca, que son los compartimentos de almacenamiento en el almacén. 1, 2, 7, 8, Ulises se detuvo frente a la puerta que tenía escrito el número 08 del compartimiento de almacenamiento y tiró con ambas manos de la puerta corrediza del compartimiento de almacenamiento hacia la izquierda. El super dios mecánico en los cómics americanos. El super dios mecánico en los cómics. Dentro de la puerta hay una luz colgante de doble tubo que se enciende automáticamente cuando se abre la puerta de metal, iluminando todo en el compartimiento de almacenamiento. Vi cilindros de hierro oxidados con residuos tóxicos escritos en ellos apilados en el compartimento de almacenamiento. El logotipo de calavera impreso en los cilindros era muy infiltrante. Leo miró el cubículo y permaneció tranquilo. Pero Bucky frunció el ceño. Ulises, ese oro vibrante vale más de 5 mil millones de dólares escondido en este jarrón hecho jirones por ti. Por supuesto que eso es imposible. El vibranium que saqué de Wakanda era el vibranium inicial sin forma, y se almacenaron con mucho cuidado. Mientras Ulises hablaba, tiró de un mecanismo al lado de la puerta, el sonido de la operación mecánica vino del compartimiento de almacenamiento, y los cubos de basura llenos de desechos tóxicos comenzaron a hundirse lentamente, revelando el escondite en él. Este compartimento de almacenamiento es mucho más hermoso que el compartimento de almacenamiento de ahora. Todo el cuerpo está hecho de metal blanco plateado, y la pared interior también está llena de patrones hexagonales regulares. Hay un estante de almacenamiento con un panel de instrumentos en el compartimiento de almacenamiento, y hay 40 o 50 tubos de vidrio transparentes del tamaño de un brazo pegados en el estante. En el tubo de vidrio, hay un metal extraño que brilla con luz azul y púrpura, que está lleno de ciencia ficción. Estos extraños metales son vibranium. Ulises extendió la mano y sacó un tubo de vibranium del estante, se lo entregó a Buki, sacó otro tubo y se lo entregó a Leo. Este tubo de oro vibrante vale más de 100 millones de yuanes, y estos casi 50 tubos de oro vibrante son solo la mitad del volumen de transporte de un pequeño transportador automático de oro vibrante en Wakanda. Los ojos de Ulises estallaron de repente en una luz de fuego, sin embargo, en la oficina de desarrollo de la mina vibranium en Wakanda, el vibranium extraído todos los días puede llenar tres grandes vehículos de transporte automático. Y cada transportador grande puede contener diez pequeños vehículos de transporte de vibranium. ¿Quieres decir que el valor total del vibranium extraído en Wakanda todos los días es más de 300 mil millones de dólares estadounidenses? Buki sacudió el vibranium en su mano y preguntó en estado de shock. Ulises asintió. Entonces, ¿por qué África sigue siendo tan pobre? Buki obviamente no podía entender esta pregunta. El oro vibrante extraído en Wakanda todos los días, el valor total ya es igual a 10 veces el PIB anual de los Estados Unidos el año pasado. Según esto, África debería convertirse en el continente más rico del mundo debido a esto, ¿verdad? Como te dije antes, esta es la búsqueda de toda la vida del padre de Eric y la razón por la que murió su padre. Leo jugaba con el vibranium en la mano, el nivel de tecnología de Wakanda puede superar el nivel de tecnología promedio de toda la Tierra durante décadas, pero se aferran al oro vibrante, se esconden del mundo y, por supuesto, no están dispuestos a compartir su riqueza y tecnología con toda África. Yo quería compartir la tecnología de Libranium de Wakanda con el mundo y fue ejecutado por su rey, así que, Leo abrió las manos y no continuó. Buki se congeló por un momento, sacudió la cabeza y decidió dejar de pensar en este tema. Después de todo, Zengin pertenece a Wakanda, y los reinos tribales africanos tienen su propio conjunto de leyes. Cómo lidiar con sus propias propiedades y pecadores es asunto de ellos. Buki no debería preocuparse por este asunto. Sin embargo, los comentarios de Bucking para Leo empeoraron mucho su impresión intuitiva de Wakanda. De hecho, Leo no dijo algunas cosas, porque si decía estas palabras, sabía demasiado y no podía explicarlo en absoluto. Por ejemplo, en Job originalmente emprendió un programa de perros de guerra en los Estados Unidos y luego se enamoró de una mujer estadounidense y tuvo un hijo llamado Eric. Pero la mujer estadounidense lamentablemente murió debido a la mala seguridad en Estados Unidos. El vecindario donde vivía Job estaba lleno de drogas y armas, y los residentes estaban sobreprimidos y regulados, y el líder de Estados Unidos en ese momento estaba siendo asesinado. No sólo en los Estados Unidos, sino que Job cree que todo el mundo es así. Entonces él quiere que Wakanda le dé a la gente como un armas de vibranio, luego derroque toda tiranía y deje que Wakanda gobierne el mundo de manera adecuada. Sin mencionar lo correcto o incorrecto de lo que dijo en Job, diferentes personas tendrán diferentes opiniones sobre si es justo o no. Por supuesto, Job fue asesinado por el rey Pchaca no porque él y Pchaca no estuvieran de acuerdo. La razón más directa por la que fue asesinado fue porque apuntó con su arma azul y, un compatriota de Wakanda, el tío de Eric, James. Pero si Pchaca realmente tenía una relación profunda con su hermano menor, dado que Pchaca ya había capturado la pistola de Enjo, ¿por qué usó la garra de leopardo en su mano derecha para sacarle el corazón? Por supuesto, Leo no podía recordar muy bien la trama de la película en ese momento, y no sabía si sucedía lo mismo en este universo. Pero lo que le dijo a Bucky hace un momento no fue para distorsionar los hechos, sino para ayudar a Eunchovi a encontrar una razón justa y sostenible para sí mismo. Especialmente del lado de Eric, Leo tuvo que describir a Wakanda como el lado malo y a no como el lado bueno. De lo contrario, incluso si ayuda a Eric a ganar el trono de Wakanda en el futuro, ¿puede Eric hacer las cosas por él fielmente? En cuanto al gobierno violento directo de Wakanda, puedes ver la fe y la persistencia de la gente de Wakanda en la película. Leo, un asiático, no Wakanda, ¿cómo podría ganarse los corazones y las mentes de Wakanda? Y masacrar la ciudad y destruir el país es sólo para cosas como Zengin, lo siento, Leo no ha sido tan despiadado como para no poder hacerlo. Pero mientras sus pensamientos fluían, Leo de repente recordó algo en lo que había estado pensando durante un tiempo. Leo le preguntó a Eric que su madre, ciudadana estadounidense, murió inesperadamente. Pero según Eric, su madre es blanca, pero el color de piel de Eric es el mismo que el negro. Y Leo también confirmó en secreto que Eric tiene una línea azul púrpura en el labio inferior, que es el símbolo de Wakanda. En ese momento, Leo no pudo evitar suspirar, los genes de Wakanda son tan poderosos. De hecho, si lo piensas de acuerdo con esta línea de pensamiento, si no quiere dejar que Wakanda gobierne el mundo, ¿por qué necesitaría armas Zengin? En este momento, los pensamientos divergieron un poco demasiado, y Leo rápidamente detuvo sus pensamientos y centró su atención en la nave. Sacó una caja de transporte del cinturón de almacenamiento y primero puso el vibranium en su mano. Luego dio otros dos pasos hacia adelante, tomó el tubo de vidrio que contenía el vibranium de la mano de Buki, lo puso en la caja de transporte y finalmente caminó hacia el compartimiento de almacenamiento donde se almacenaba el vibranium. 3, 4, 48, 49. Leo colocó cuidadosamente un total de 49 tubos de metal transparente llenos de vibranium en la caja de almacenamiento. Satisfecho, cerró la tapa de la caja de almacenamiento, luego encogió la caja y la metió en el cinturón de almacenamiento. Cuando Leo estaba pesando el tubo de vidrio que Ulises le dio hace un momento, ya había estimado cuidadosamente el peso total de estos vibranios. Al final, se sorprendió gratamente al descubrir que la azada de vibranio y el escudo de vibranio que tomó del Museo Británico sumaban un poco más que el vibranio almacenado en los 4 tubos de vidrio. Ahora ha cosechado el vibranio del volumen de 49 tubos de vidrio de una sola vez, y sus reservas totales de vibranio han aumentado repentinamente más de 10 veces. Esta es realmente una riqueza de la noche a la mañana. Ya sabes, la vibración de oro que Ulises reserva es suficiente para que Ultrón cree un cuerpo de fantasía, además de transformar su propio cuerpo de acero. Además, el vibranio restante también fue utilizado por él como núcleo de energía, enviando a toda Sokovia al cielo. Aunque Sokovia no existía en el mundo anterior de Leo, en el mundo actual es un destino turístico, una ciudad de tecnología y, en definitiva, un lugar muy famoso. Se encuentra en Europa del Este, y el área total de la ciudad alcanza los 200 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente del tamaño de Washington D.C. Leo compró materiales hace un tiempo y fue allí. Y usar la mitad de este oro vibrante como núcleo de energía puede traer una ciudad tan grande al cielo, uno puede imaginar cuán asombrosa fue la riqueza que obtuvo Leo esta vez. Satisfecho, Leo vació el almacenamiento del vibranio de Ulises y luego tomó un pequeño y delicado dispositivo electrónico del estante en el compartimiento de almacenamiento. Esta cosa parece la llave electrónica de un automóvil de lujo, y solo tiene un botón. Es el decodificador de escudo que en Hobble dio a Ulises en ese entonces. Ulises también logró ingresar a Wakanda para robar el oro de vibración, que también es el apoyo clave en el plan de Leo para ingresar en secreto a Wakanda. Al momento siguiente, Leo sostuvo el decodificador del escudo y activó las habilidades Mechanical Force Insight y Mechanical Force Analysis al mismo tiempo. Se encontró un objetivo analizable, pase electrónico de clase D de Wakanda, para comenzar a analizar. Sí. Pensó Leo en silencio. Analizando, el análisis es exitoso, y obtienes el plano pase electrónico Wakanda clase D. En un instante, este generador de escudo, no, debería llamarse un pase ahora, y Leo ha entendido su plan. Leo pensó por un momento y sintió que era imposible usar este plano para revertir la tecnología del escudo. Pero usar este plan para transformar el instrumento e intentar descifrar el nuevo método de encriptación del escudo es muy prometedor. Leo asintió levemente y metió el pase electrónico directamente en su bolsillo. Su fuerza mecánica actual no es lo que solía ser, independientemente de su fuerza o cantidad total, y la velocidad de análisis es, naturalmente, muy rápida. Y el flujo de pensamientos es más rápido, el llamado pensamiento eterno es así. Entonces, lo que Bucky y Ulises vieron fue que Leo tomó el decodificador del escudo y lo puso frente a sus ojos durante dos segundos, luego lo puso en su bolsillo, sin anormalidades, muy natural. El compartimento de almacenamiento, que originalmente estaba lleno de montones, estaba completamente vacío después de la búsqueda de Leo. Ulises, que estaba parado a su lado, tenía emociones extrañas en su rostro y ojos, y sus manos estaban apretadas. Sin embargo, debido a la conciencia controlada, no tendrá ninguna emoción como resistencia o ira hacia Leo o Bucky en un corto periodo de tiempo, por lo que ahora sólo hay una emoción en su rostro, es decir, desgana, comúnmente conocida como angustia. Por supuesto que Leo notó la expresión de Ulises en ese momento, pero no se inmutó. No es malo que tú, Ulises, no tengas Vibranium ahora, de todos modos, no puedes vender tanto Vibranium en poco tiempo, y Ultron no volverá a molestarte en el futuro. Hermano, estoy aquí por tu propio bien. Ahora que tiene mucho Vibranium, Leonod quiere quedarse aquí más tiempo y está ansioso por volver y usar mucho Vibranium para transformar su serie de equipos. En cuanto a cómo se debe manejar a Ulises, Leo ya lo había pensado, y dijo en este momento. Ulises, continúas quedándote aquí para hacer tu negocio de armas en el mercado negro. Si tienes alguna noticia importante durante este proceso, recuerda contactarme a tiempo usando la información de contacto que te dejé. Ulises es realmente notorio. No sólo ofendió y mató a Wakanda, sino que también tiene antecedentes penales en muchos países y figura como un criminal buscado. No quiere estar demasiado involucrado con Ulises. Leo lo sometió en silencio, dejándolo como un delineador secreto. Pero si Leo lo reutilizaba, sería imposible. Porque Leo es un hombre serio, abrió una empresa seria e hizo negocios serios para ganar dinero. Ulises asintió obedientemente, a qué noticias necesitaba prestar atención, Leo le había explicado previamente de antemano. Leo lo pensó y descubrió que no tenía nada que explicar, así que dijo. Buki, volvamos primero. Pero Buki negó con la cabeza. Leo, creo que es muy interesante aquí, y he estado en el barco muy pocas veces, así que disfruto aquí. Además, no hay nada que ver conmigo en la empresa. ¿Qué tal si me quedo aquí por un tiempo? No. Dijo Leo con decisión. Buki había mirado alrededor en el casco antes y le había preguntado cosas a Ulises, con esa mirada de interés, Leo ya había adivinado que Buki tenía la intención de quedarse a jugar. Pero Leo rechazó severamente la oferta de Buki. En cuanto a la razón, se ha explicado hace un momento. Sin embargo, Leo sintió que estaba hablando demasiado duro y explicó. Iremos a Wakanda en un tiempo. Para evitar la exposición a la acción, necesito preparar un nuevo conjunto de equipos para ti, por lo que debes seguirme para hacer el entrenamiento necesario. Los ojos de Buki realmente brillaron, su brazo izquierdo había sido transformado por Leo una vez, y su fuerza y dueza habían mejorado mucho. Ahora que escuché que Leo quería diseñar nuevos equipos para él, inmediatamente me llené de anticipación y el aburrimiento desapareció. Dado que todavía hay algo que hacer cuando regrese, Buki no es tan reacio a separarse de Ulca aquí y acepta regresar con Leo. Pero antes de irse, Buki le dio algunas instrucciones a su nuevo hermano menor, Ulises, en el sentido de que trabajaría duro aquí, y también le pidió a Ulises que llevara la marca a los Estados Unidos un mes después. Porque aunque la silla de lavado de cerebro ha sido transformada por Leo varias veces, el efecto de control se ha fortalecido. Pero el cerebro humano es la existencia más asombrosa, con una misteriosa función de autorreparación, por lo que es necesario fortalecer el control de la conciencia de Ulises y Mark para formar un sello de pensamiento estable. Dio la casualidad de que había mucho espacio en este almacén, y Leo aprovechó el tiempo de Buki para hablar y sacó el almacén inactivo de su cinturón de almacenamiento. Después de que Buki arregló las cosas, Leo dejó que Buki se acostara. Luego, Leo se encogió y arregló la cámara inactiva, activando directamente la función de encogimiento de la partícula PIM, y rápidamente salió volando del casco, salió de Sudáfrica y voló a Nueva York. Dos horas después, Leo había regresado a su casa en Ails Kitchen en la ciudad de Nueva York con Buki. Debido al jet lag, estaba oscuro cuando salieron de Sudáfrica. Pero de vuelta en Nueva York, eran solo las 3, 30 de la tarde, el sol estaba alto y el sol estaba perfecto. Entonces Natasha y Joltom todavía están en el trabajo en este momento, Eric todavía está en la escuela y no hay nadie más en casa. Leo voló directamente al sótano, luego sacó la cámara inactiva con Buki y abrió la tapa. Después de que Buki se acostumbró un poco a la luz del sótano, salió de la cabaña inactiva y rápidamente encendió el aire acondicionado en el sótano. Aunque su cuerpo de supersoldado puede resistir la congelación, puede disfrutarlo cómodamente, nadie quiere sufrir, no es así. Sube y cámbiate de ropa primero Leo miró el vestido africano en el cuerpo de Buki y sugirió. Buki asintió y subió corriendo las escaleras. Leo negó con la cabeza con una sonrisa, luego sacó la caja de herramientas del cinturón de almacenamiento y comenzó a desarmar la silla de lavado de cerebro en el sótano. Originalmente, instaló la silla de lavado de cerebro en casa, o porque Leo solo alquilaba esta casa en ese momento, y solo había espacio aquí. Más tarde, aunque estaba el edificio Erwin, la planta baja fue cerrada por Leo, y Buki solía usar la silla de lavado de cerebro para entrenar a su hermano menor, por lo que dejó este equipo en casa. Pero ahora que Natasha y Eric viven en la casa, será inapropiado traer extraños a la casa en el futuro www.minovel.com antes de irse por la mañana, Buki dijo que Natasha escuchó el sótano anoche. Después del movimiento, Leo tenía planes de mover el dispositivo a otro lugar. Hay muchas habitaciones vacías en el edificio del laboratorio de Erwin en la base de Marvel, por lo que Leo no debe mover este dispositivo allí para usarlo. Buki subió las escaleras para cambiarse de ropa rápidamente y, después de un rato, volvió al sótano con ropa informal. Voy a mover este dispositivo a la base de Marvel. Si quieres usarlo en el futuro, ve al edificio del laboratorio Erwin. Pregúntale a Sting cuando llegues y lo saludaré con anticipación. Explique casualmente. Buki, naturalmente, no tenía opinión, asintió e incluso quiso venir a ayudar. Pero miró durante mucho tiempo junto a la pila de piezas que volaban por todas partes y bailaban como un grupo de demonios. Leo sonrió y sus hombres siguieron charlando con Buki. ¿Dijiste antes en Ulisesul que te gustaba la vida en un barco? No es que me guste, es solo que no lo he experimentado muchas veces, y solo quiero apreciarlo. Gracias a ti, solo me he liberado de la repetición de un Frece, Mission, Refrece en los últimos dos años. Pero el mundo entero ha cambiado. Así que quiero ponerme en contacto con algo nuevo y encontrar algo de alegría para mí. Originalmente Leo quería decir. Puede que hayas olvidado el favor de Siena, pero Leo sintió que esta oración era inapropiada, y las palabras se convirtieron en, de hecho, planeo navegar en el futuro. Te llevaré a un barco más avanzado e iré a un lugar más lejano. ¿Todavía tienes planes de ir al mar? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Buki se interesó y preguntó. Encuentra una manera de tratar tu cerebro. Leo sonrió casualmente y no dio más explicaciones. En el sótano brillantemente iluminado, dos personas conversaban mientras trabajaban. Por supuesto, Buki no pudo evitarlo, así que le pidió a Leo un sillón y se sentó a un lado a observar. Solo Leo está realmente ocupado. Leo desarmó las cosas muy rápidamente. Después de un tiempo, desarmó todo el dispositivo de lavado de cerebro, sacó tres cajas de transporte del cinturón de almacenamiento, colocó las distintas partes en diferentes categorías y retrajo el cinturón de almacenamiento. Buki, iré primero. Me quedaré en la base de Marvel durante los últimos días. ¿Dónde está la comida y el alojamiento? Si tienes algo que ver conmigo, ve directamente al edificio del laboratorio Eru y no llama. Leo hizo un arreglo simple después de decirle una palabra, encogió su cuerpo y desapareció del sótano. Después de que Buki vio a Leo irse, pensó por un momento y descubrió que todavía no tenía nada que hacer, aunque podía seguir a Leo a Wakanda para una aventura, todavía era aburrido. Suspiró y subió las escaleras, listo para seguir jugando con su teléfono de arroz. Es más, calculó un poco el tiempo, y sintió que ese sábado por la noche podría llamar a sus dos aprendices y salir a las calles de Nueva York a actuar por el cielo. El grupo Bamabi no ha estado activo en las calles de Nueva York durante mucho tiempo, y Leo no sabía dónde escuchó el apodo la última vez, e incluso puso la pronunciación de su nombre en el medio. Yo, Bakimin, soy el líder de este grupo. Por supuesto que comienza con el sonido de Bam. Y... Leo siguió su ruta de vuelo prediseñada y voló directamente al noveno piso del edificio del laboratorio Erwin, este piso es su laboratorio principal y el piso donde se encuentra su dormitorio. Al mismo tiempo, el cuerpo principal de Stim también está aquí. Oh maestro, bienvenido de nuevo los ojos de Stim brillaron rojos cuando saludó a Leo. Debido a la cabeza grande y redonda de Stim, Leo se ve muy agradable a la vista, por lo que, aunque han pasado casi dos años, Leo no ha cambiado la apariencia de Stim, todavía tiene ojos de linterna y piernas cortas. Sin embargo, las diversas partes dentro de Stim han sido reemplazadas por Leo muchas veces y el rendimiento general ha mejorado mucho. Y debido a que Stim ha estado en contacto con la fuerza mecánica de Leo durante mucho tiempo, su función de evolución autónoma se está volviendo cada vez más fuerte. Ahora su poder de cómputo es más de cinco veces mayor que el de hace un año, y su inteligencia no es inferior a la de un adulto corriente. Leo siente que si Stim crece lentamente, su habilidad definitivamente no perderá ante el futuro Harvys o Fridai. Incluso si Iron Man sale con Ultron nuevamente, tiene que hacerse a un lado. Todavía era temprano y Leo no tenía hambre, así que se puso a trabajar de inmediato. Sacó varios tubos de oro vibrante del cinturón de almacenamiento y los puso en el banco experimental. Stim, ven a trabajar. Un tilde Stim corrió a toda prisa y, al mismo tiempo, Stim también controló la computadora de múltiples pantallas en el banco experimental para que se encendiera. El nuevo proyecto, la armadura Viper de octava generación, importó el modelo de armadura Viper de séptima generación. El objetivo del proyecto es reemplazar todas las carcasas de la armadura con oro vibratorio y construir un núcleo de energía de oro vibratorio en cada uno de los componentes principales de la armadura. Ahora que el oro vibrante es suficiente, Leo va a ser extravagante y actualizará por completo todo el conjunto de armaduras de batalla. De esta forma, el viaje a Wakanda es más estable. Después de todo, la mayoría de las armas de Wakanda usan vibranio como núcleo de energía, y su poder de ataque es mucho mayor que las armas de pólvora ordinaria o las armas frías de acero. Además de la armadura de batalla original de Leo, solo se recubrió una fina capa de película protectora de metal vibrante, que es posible que no pueda defenderse de las poderosas armas de Wakanda. El nuevo proyecto está completo, el modelo se ha importado y el modelo central de energía vibratoria se genera automáticamente, el modelo ha sido generado, la fusión está en progreso, después de que se complete la fusión, el modelo 3D de la armadura Viper de octava generación se generó automáticamente, continúe ajustándose. Mientras los pensamientos de Leo fluían, Estima había completado la construcción del proyecto y lo mostraba en el monitor de la computadora en el banco experimental. Leo sacudió el mouse, revisó el modelo de la armadura cuidadosamente e hizo algunos ajustes pequeños y grandes hasta que estuvo satisfecho. Muéstrame las representaciones Leo instruyó a Steam. On tilde. La armadura translúcida Viper de octava generación en la pantalla cambió inmediatamente a 0% de transparencia y, después de la simulación del software, mostró su verdadero color. La armadura de batalla Viper de octava generación sigue siendo negra y marrón, pero tiene una estructura escamosa con un color ligeramente más claro. A primera vista, le da a la gente una sensación de impacto visual. En particular, la forma del casco es extremadamente fría e impresionante. Su estructura de caparazón, que muestra la proporción áurea perfecta del cuerpo humano, se ve moderna y atmosférica, lo que hace que a Leo le guste de un vistazo. La apariencia de la armadura de batalla se finaliza así. Leo miró fijamente la pantalla de la computadora y comenzó a frotarse la barbilla nuevamente mientras pensaba. Ahora que el caparazón de la armadura de batalla está hecho de vibranium, una vez que Leo usa la octava generación de Viper, la defensa alcanza inmediatamente un nivel escandaloso. Entonces Leo comenzó a preguntarse si debería equipar la armadura con algunos métodos de ataque más. De hecho, la séptima generación de Viper tiene muchos métodos de ataque, cañones de energía, sedas de araña mutantes y varias armas térmicas de un solo uso. Mele tiene terapia de descargas eléctricas, y no hay nada de malo en el combate cuerpo a cuerpo. Incluso si Leo cierra los ojos para contener las náuseas, cuando se vuelve más pequeño, la propulsión se activa por completo y puede usar el poder de la cabeza de hierro para atravesar todas las criaturas basadas en carbono de todos modos. Leo piensa que su fuerza física actual está muy lejos. No puede detener esta bala de alta compresión. Pero si puede tener más métodos de ataque, puede mostrar más la cara del enemigo, y a nadie le disgustarán sus propios métodos de ataque. A menos que sea una fiesta para mínus válidos, de repente, un destello de inspiración golpeó la mente de Leo. En la película Ant-Man, los dardos desechables de partículas Pym que el Dr. Pym hizo para Scotland para acercar y alejar los objetos se ven muy interesantes. No sé si puede disparar directamente a las personas y hacerlas más pequeñas. Si es posible, entonces Leo de repente sintió que yo era invencible. Imagina esta imagen, el ejército de Hidra corrió hacia Leo, y Leo disparó una bala de cañón de partículas Pym y se estrelló contra el centro del enemigo. Por no hablar de la letalidad de las bombas, pero todos los enemigos contaminados con partículas Pym se convertirán en personitas del tamaño de hormigas, huevo de cáñamo. En ese caso, ¿no se convertirían todos los enemigos en pequeños superhombres? No no. Leo sacudió rápidamente la cabeza, abandonó esta terrible idea y disparó partículas Pym directamente a las personas, lo que no pareció funcionar en absoluto. Sin embargo, no se puede usar para humanos, pero aún es necesario crear un arma de acercamiento y alejamiento que sólo sea efectiva para objetos, como el Dr. Pym. Por ejemplo, el enemigo sostiene un cuchillo y de repente el cuchillo se vuelve de 40 metros de largo, el enemigo todavía lo está agitando. Con esto en mente, Leo sintió que era necesario desarrollar un arma similar y que podría ser útil en algún momento. Sin embargo, Leo lleva una armadura de batalla, que no es adecuada para disparar boomerangs, por lo que hará algunos cambios y transformará esta arma en balas, rayos o algo así. Pensando en esto, Leo se apresuró a pedirle a Stim que construyera un nuevo proyecto y luego se puso a trabajar. El tiempo pasó rápidamente, y dos semanas pasaron en un instante. En dos semanas, Leo completó la fabricación de la armadura Viper de octava generación e incluso preparó una pieza de repuesto para reemplazarla en caso de emergencia. Y también desarrolló con éxito el Pym Bullet. Las balas Pym se dividen en dos tipos. Azules y rojas. Las azules pueden encoger objetos y Leo las instala en el brazo izquierdo de la armadura, las rojas pueden agrandar objetos y Leo las instala en el brazo derecho. Debido a la limitación del tamaño de la armadura, se cargan 10 balas en cada uno de los dos tipos de balas. Si desea reponer la munición, actualmente se tarda unos 3 segundos con la velocidad de la mano de Leo. Pero solo le toma un segundo a un maestro hacer un movimiento, por lo que Leo hizo dos subfusiles Pym, disparando balas rojas y azules respectivamente. Solo toma 0,1 segundos sacarlas del cinturón de almacenamiento. Están equipadas con cargadores extendidos. Hay 60 balas en cada uno, suficientes para que Leo dispare un transbordador. Además, Leo estimó que 60 balas grandes pueden convertir una piedra en una colina. 60 balas pequeñas son suficientes para enviar un objeto macroscópico al reino cuántico. Así que estas municiones son suficientes para que las use Leo. Además de la armadura y las balas Pym, Leo también rehizo una nueva versión del traje de Ant-Man en las últimas dos semanas. Este traje está hecho principalmente de cuero, que es principalmente flexible y liviano, y tiene básicamente el mismo rendimiento que el traje Ant-Man fabricado por Ant-Pym. Por supuesto, es inútil que Leo se ponga este traje, así que este traje está hecho naturalmente para Buki. Dado que Leo quiere usar la experiencia de reconocimiento de Buki para aumentar la conveniencia de su viaje a Wakanda, no debe tratar mal a sus compañeros de equipo con el equipo básico. Debido a que la fuerza mental de Buki era insuficiente, no podía controlar el módulo volador equipado con tecnología de señal de transmisión del nervio intracranial, por lo que para reducir el riesgo de exposición, Leo simplemente diseñó una versión básica del traje de Ant-Man para Buki. De todos modos, el propio Baki tiene el físico de un supersoldado y la experiencia de un excelente explorador. Después de usar el traje de Ant-Man, su movilidad, sigilo, poder destructivo y capacidad de escape se pueden mejorar mucho, lo cual es absolutamente suficiente. Cabe mencionar que en este traje, Leo tiene una puerta trasera. Puede controlar de forma remota todas las funciones de este traje e incluso bloquear la autoridad de operación del operador actual. Cuando Leo agregó esta función, el motivo de la comodidad personal fue evitar robos. Pero si es por esta razón, solo él mismo lo sabe, además, Leo también usó el pase electrónico de clase D de Wakanda obtenido de Ulises para crear un cracker de escudo a juego. Sin embargo, si este equipo puede romper con éxito el escudo protector de Wakanda, de hecho, Leo no está 100% seguro. Así que hizo un plan B. Después de volverse más pequeño, acecharía en silencio en las naves espaciales que salían de Wakanda o en las patrullas, y cuando regresaran a Wakanda, naturalmente traería a Leo y Buki. O plan C. Encuentre un Wakanda fuera del escudo, debe tener la última versión encriptada del pase electrónico, Leo puede analizarlo, tomarse un momento para volver a crear un nuevo pase y luego intentar ingresar a Wakanda. O plan D. Por supuesto, ¿qué tipo de plan se adopta?, debe actuar nuevamente en ese momento. Y ahora lo más importante es dejar que Buki se familiarice con las funciones de este traje de Ant-Man, por lo que Leo había llamado a Buki temprano en la mañana, y Buki debería estar camino a la base Marvel a esta hora. Oh maestro, el señor Barnes ha llegado al primer piso del edificio del laboratorio, Buki, solicitando entrar en este momento, Steam habló repentinamente, recordándole a Leo Buki que llegara. Déjalo entrar, dijo Leo. Al mismo tiempo, en la entrada del segundo piso del edificio del laboratorio Erwin, la voz de Steam sonó en el oído de Buki. On tilde señor Barnes, por favor entre. Siguiendo la voz de Steam, la puerta de metal cerrada se abrió lentamente. Buki subió al segundo piso y, siguiendo las indicaciones de voz de Steam, tomó el ascensor hasta el noveno piso y llegó al ajetreado laboratorio de Leo. Tan pronto como entró por la puerta del laboratorio, Buki gritó. Leo, tu edificio experimental está bien construido. La última vez que vine aquí fue cuando se construyó el edificio experimental hace un año. En ese momento, el estilo de decoración era muy común. No esperaba que lo remodelara hasta en el fondo. Dentro, hay una ilusión de caminar en los archivos de una agencia secreta. Después de ver los diversos instrumentos y equipos en el laboratorio, exclamó nuevamente. Este laboratorio también es mucho más bonito que el que está en el sótano del edificio Erwin original. Es porque Buki no sabe nada de tecnología que piensa en usar el adjetivo hermoso para decolar el laboratorio, ante los elogios de Buki, Leo detuvo su trabajo y caminó hacia Buki con una sonrisa, sin hablar. Este edificio de laboratorio es tan simple como remodelarlo con fuertes defensas, y tiene muchas más funciones. Sin embargo, no está claro explicarle el hombre imprudente a Buki. Buki en realidad no sabía por qué Leo lo llamó de repente, en ese momento, al ver que Leo no respondía, tomó la iniciativa de preguntar. Leo, ¿por qué me pediste que viniera hoy? ¿Vamos a ir a Wakanda hoy? Aún no es el momento te llamé aquí hoy porque diseñé un traje para ti. Después de que te acostumbres a las funciones de este traje y domines el control, lo haremos. Es hora de ir a Wakanda, explicó Leo. La cara de Buki estaba feliz y estaba un poco emocionado. ¿Quieres decir que yo también puedo volar en el cielo? De hecho, había tenido envidia de la armadura de Leo que podía volar y escapar hace mucho tiempo, pero debido a que la armadura era demasiado cara, le avergonzaba pedirla. En inglés, la palabra traje se usa tanto en los trajes de Iron Man como en los de Ant-Man, por lo que parece que Buki tuvo un maravilloso malentendido. Así que Leo abrió la boca para destrozar sus ilusiones. También sabes que puedo controlar la armadura viper de manera tan flexible porque uso la tecnología de detección de nervios intracraneales desarrollada por el Dr. Octavius, y tu fuerza mental actual no es suficiente para controlar esa tecnología. Leo se limpió la mano derecha en el cinturón de almacenamiento y un pequeño y exquisito traje de batalla apareció en su palma. Puso su mano frente a Buki y dijo. Entonces, por el momento no puede volar, este traje solo puede brindarle la capacidad de acercar y alejar. Buki torció el traje de Ant-Man con dos dedos, lo miró y miró a Leo con recelo. Entonces, ¿cómo lo amplió? Hay un botón en las manos izquierda y derecha del traje. Presione el botón derecho para alejar y el botón izquierdo para acercar. Mire cuidadosamente, encuentre la posición del botón y presiónelo, Leo presentó la hormiga. Traje de hombre a Buki. Buki levantó la cara y lo miró con cuidado. Después de una cuidadosa identificación, finalmente encontró el botón rojo y lo presionó con la mano izquierda. En silencio, Buki sintió que su mano se hundía y un traje de batalla de tamaño normal se colocó en su mano derecha. En el laboratorio de alta gama, Buki tomó un conjunto de trajes de Ant-Man y miró una y otra vez. Leo sonrió y dijo. No lo mires, ponlo rápidamente y pruébalo. Buki se hizo dos gestos con el traje de batalla y luego preguntó sorprendido. ¿Usarlo como un vestido? Sí. Leo abrió las manos, ¿de lo contrario? Leo, no me mientas, dijo Buki débilmente, las diversas partes de su armadura de batalla pueden volar directa y automáticamente, empalmándose y combinándose automáticamente, cuán conveniente y atractivo es usar, porque mi traje de batalla parece usar ropa interior térmica, y este cuero, porque no me hablas una mierda, aún puedes venderlo cuando esté barato. Date prisa y pruébatelo Leo regañó a Buki con una sonrisa cuando vio que todavía estaba sonriendo. Buki luego sonrió y se puso las partes del traje de batalla una por una, y finalmente se puso el casco. La forma de este casco es naturalmente diferente de la versión original de la armadura Ant-Man. La armadura de Ant-Man hecha por Ant-Ping parece que lleva una máscara anti-gas, que fea. Así que Leo rediseñó el aspecto del casco, y ahora su apariencia es similar al casco de Iron Man, algo frío y atractivo. Y como a Leo le gusta el negro, el traje de Ant-Man de Buki es principalmente negro en apariencia. Leo vio que Buki se había puesto el casco, sacó un tapón para los oídos y se lo puso en la oreja. «Oye Buki, ¿puedes oírme en el casco?» «Sí». La voz de Buki como una urna se extendió desde los tapones para los oídos y el aire al mismo tiempo. Y debido a la diferente velocidad de transmisión del sonido en las dos vías, Leo experimentó un duro tabú. «Bueno, empecemos a probar el funcionamiento de la armadura ahora», Leo dio dos pasos hacia atrás, dejando suficiente espacio para Buki. «La mano derecha se encoge, la mano izquierda se agranda, la mano derecha se encoge, la mano izquierda se agranda». Buki repitió dos veces, recordando firmemente las funciones correspondientes de los dos botones. Luego, habitualmente se agachó ligeramente, estabilizó su cuerpo y presionó el botón en su mano derecha al mismo tiempo. En el siguiente instante, Buki se había encogido al tamaño de una hormiga, y el cuerpo encogido apareció en el aire y comenzó a caer al suelo. Pero debido a que Buki hizo los preparativos con anticipación, pudo aterrizar firmemente en el suelo, medio arrodillado, sin vergüenza. «¿Cómo te sientes?» Buki escuchó la voz de Leo proveniente del casco del traje de batalla, y la voz de Leo provenía de encima de su cabeza. «Se siente bien, la perspectiva es muy novedosa y la sensación es más directa que cuando te quedas en la sala de mostaza y miras hacia afuera, Buki levantó la vista y miró a su alrededor, y finalmente sus ojos se fijaron en Leo, que era tan alto como él. Como una montaña». «Bueno, muy bien. Ahora trata de dar dos pasos, luego corre lentamente, encuentra la sensación y familiarízate con este traje lo antes posible. Cuando te encoges, la energía de tu cuerpo se comprime, por lo que aún tienes el físico y la fuerza de un supersoldado, pero solo con puños del tamaño de las garras de las hormigas y un peso insignificante. Entonces, un pequeño movimiento que solía ser muy común, como dar un pequeño paso hacia adelante, puede rebotarlo hacia el cielo», Leo de repente no pudo hablar más, miró a Little Buki aturdido y preguntó con sospecha. «¿Pero, por qué caminas con tanta facilidad e incluso corres con tanta flexibilidad? ¿Recuerdas cuando me encerraste en la casa de la mostaza hace un año? Ya había experimentado este estado de energía corporal comprimida en ese momento. Y la casa estaba tan llena de baches en ese momento que ya me había adaptado a este estado. Se ha ido. Buki de repente hizo un puño con la mano derecha, levantó el pulgar hacia adentro, se señaló a sí mismo y dijo triunfalmente. «Mi capacidad de aprendizaje no es mala en absoluto. Está bien, entonces no me preocupa que hagas un desastre en mi laboratorio. Originalmente quería llevarte a un lugar afuera donde no haya nadie para practicar lentamente», Leo se puso de pie y asintió levemente. Buki presionó el botón de acercamiento en su mano izquierda, volvió a su tamaño normal, levantó la mano para mirar sus brazos izquierdo y derecho y preguntó. «¿Sólo puedo encogerme al tamaño en este momento? Veo que pareces ser capaz de encogerte y crecer a voluntad. Es cierto que puedes encogerte y crecer a voluntad. Pero me temo que al principio no te acostumbrarás, así que bloqueé algunas de las funciones del traje de batalla y solo abrí dos tamaños para que puedas cambiarte. Facilitar su práctica. Leo pensó por un momento, pero como te has adaptado tan rápido, te ayudaré a desbloquear el ajustador de tamaño de este traje ahora». Leo se acercó un poco a Buki, abrió la visión de la fuerza mecánica, esparciendo fuerza mecánica por todo su cuerpo, y pasó su mano derecha por la cintura de Buki. «Está bien, el ajustador de tamaño se ha desbloqueado parcialmente para ti». Leo dio otros dos pasos hacia atrás para dejar espacio a Buki y continuó presentando «La cosa en forma de anillo en tu cintura es el ajustador de tamaño del traje de batalla. Giral o a la izquierda para hacerlo más pequeño y giral o a la derecha para hacerlo más grande». Corresponde a la posición del botón en el guante. «Puedes adaptar tú mismo primero». Buki comenzó a experimentar con el ajustador de tamaño, haciéndose más y más pequeño y divirtiéndose mucho. Además, bajo diversas escalas del cuerpo, Buki se adapta muy bien y rápidamente, demostrando plenamente su gran adaptabilidad y capacidad de aprendizaje. Después de jugar un rato, Buki volvió a preguntar. «Leo, ¿por qué solo puedo ser del tamaño más pequeño de una semilla de sésamo y el más grande solo puede cambiarse a casi el doble de mi altura? ¿Todavía puedo ser más pequeño o más grande?» Eso es lo que necesito destacarte. La voz de Leo de repente se volvió muy seria, la tecnología utilizada en este traje es muy anormal www.grinovel.com puede cambiar la distancia entre los átomos, lo que permite que los objetos se vuelvan más grandes o más pequeños. Sin embargo, ya sea la función de acercar o alejar, debido a las limitaciones del cuerpo humano, hay extremos. El límite de aumento depende del físico del individuo, algunas personas tienen un físico fuerte, como tú, que pueden moverse y luchar cuando se vuelven muy grandes. Pero si una persona común de repente se vuelve tan grande como tú, puede consumir toda su fuerza física en un instante, entrar en coma e inmediatamente sufrir hipoxia y finalmente morir en coma. El límite de reducción es fijo, y el mínimo solo puede reducirse hasta cerca de la escala atómica. Porque una vez que eliges ser más pequeño, ingresas inmediatamente al reino cuántico y te pierdes en el universo cuántico. A menos que por casualidad, nunca podrás volver a salir. En ese caso, es casi lo mismo que la muerte. Entonces, el ajustador de tamaño de la armadura que está usando, acabo de abrir algunas restricciones funcionales, puede duplicar el tamaño como máximo y el mínimo solo puede ser aproximadamente el mismo que el de la hormiga. ¿Entendiste? Buki inmediatamente negó con la cabeza como un sonajero, indicando que no entendía, para él entender este tipo de cosas científicas, era como escuchar un libro del cielo. Leo suspiró impotente, listo para explicárselo a Buki de nuevo. Buki rápidamente se acercó para detener a Leo y dijo. Aunque no entendí el principio que dijiste, lo entiendo, una vez que elija volverme demasiado grande o demasiado pequeño, mi vida estará en peligro, es eso lo que quieres decir. Y ya has puesto restricciones a esta armadura, así que no tengo que preocuparme por mi vida en absoluto, ¿verdad? Si quieres una comprensión tan absurda, no hay problema, Leo abrió las manos. Es suficiente. La cara de Buki estaba llena de alegría. Leo, gracias por darme un equipo tan poderoso. A Buki le gusta la armadura que usa hasta el extremo, con esta armadura puede ir a muchos lugares a los que no podía ir antes. Como los agujeros de las hormigas, como los agujeros de los ratones, estas experiencias novedosas pueden volver a llenar a Buki de expectativas y amor por este mundo, y pueden traer sorpresas inesperadas a su aburrida vida. Entonces, su agradecimiento a Leo en este momento no fue solo porque Leo le dio un equipo poderoso, sino también porque Leo le dio una fuente de felicidad. Ante el agradecimiento de Buki, Leo sonrió levemente. No te di este traje de batalla gratis. Ir a Wakanda a continuación no solo es agotador, sino que también pone en peligro la vida. Entonces, no te quejes de ser demasiado duro en ese momento. Claro que no, ninguna de las tareas que he realizado son fáciles, estoy acostumbrado. Buki palmeó su pecho y aseguró. Sin embargo, se dio la vuelta y preguntó con recelo. Pero Leo, ¿cuáles son los propósitos principales de nuestro viaje a Wakanda? Necesitamos discutir esto claramente con anticipación, para no tener prisa cuando lo tengamos. El propósito más básico de ir a Wakanda esta vez es obtener más oro vibratorio. ¿No es suficiente vibrato que recibimos de Ulises hace dos semanas para ti? Está lejos de ser suficiente. Dijo Leo con decisión, diez veces más no es suficiente. Buki no sabía por qué Leo quería tanto oro real, así que sólo pudo asentir con la cabeza confundido y continuó probando su traje. De acuerdo con el plan futuro de Leo, las reservas de Cengín, por supuesto, están mejorando cada vez más. Además, el nivel tecnológico general de Wakanda está décadas por delante de la tecnología civil actual en la sociedad. Incluso la tecnología negra de Stark Industries está muy por detrás de Wakanda en esta era. Leo tiene un sistema mecánico y puede aprender rápidamente todo tipo de tecnologías negras, por lo que siente que si no hace un viaje a Wakanda y aprende todas las habilidades de alta tecnología, perderá mucho dinero, y estoy sólo lo siento por su viajero, la identidad del transportista del sistema. Además, Wakanda también tiene hierbas mágicas en forma de corazón, que pueden darle al usuario una fuerza y sabiduría sobre UMAS. Por supuesto, Leo también quiere probar una. Ahora tiene un refuerzo secundario de su persuero, ¿qué tan fuerte será si come otra hierba en forma de corazón? Pero estos planes aún no se le pueden contar a Buki, después de todo, según Leo, sólo escuchó unas pocas palabras sobre Wakanda de boca del muerto ñop. Según esta lógica, Wakanda guarda el secreto de la hierba mágica en forma de corazón, que en Job no puede divulgar en absoluto a un aliado de beneficio mutuo como Leo. Por lo tanto, Leo no puede decir nada sobre las hierbas en forma de corazón ahora, sólo puede esperar hasta que ingrese a Wakanda y guiar lentamente a Buki, fingiendo ser una sorpresa inesperada. De todos modos, no sólo hay una hierba en forma de corazón, hay muchas en la cueva de Wakanda, y le daré un refrigerio a Buki cuando llegue el momento. Y si se puede quitar esta hierba, Leo la traerá de vuelta para Natasa, una para Peter, otra para Matt, especialmente la redevil, si tiene la ventaja física de las hierbas en forma de corazón, es un verdadero superhéroe. Leo es así, no le gusta comer solo. Por lo tanto, mientras esté dispuesto a seguir a su Leo obstinadamente y a comer un bocado de la carne de su Leo, los demás definitivamente estarán llenos de sopa. Sus pensamientos estaban un poco lejos, y Leo se detuvo a tiempo y volvió su atención al laboratorio. En ese momento, Buki junto a él continuó probando el traje. Leo había estado pensando en eso durante tanto tiempo y no podía esperar. Le dijo a Buki, que era tan alto como la curva de sus piernas. Buki, aunque te adaptas muy rápido a este traje, pero necesito que lo domines con destreza y demuestres suficiente efectividad en el combate, entonces, ¿cuánto tiempo te llevará? Después de pensarlo un poco, Buki dio una respuesta positiva. Dos días es definitivamente suficiente. Bueno, en dos días, vamos a Wakanda. Dos días después, África Oriental. Leo del tamaño de una palma, arrastró a Buki del tamaño de un dedo con una mano y quedó suspendido a una altura de casi mil metros. Debajo de ellos había delgadas lupes translúcidas, montañas que se elevaban sobre ellos en el frente y colinas altas y bajas debajo. El viento era fuerte, por lo que Buki sostuvo con fuerza el pulgar de Leo con ambas manos y miró hacia abajo con cautela. Leo, ¿estás seguro de que no vinimos al lugar equivocado? Aquí no hay ningún reino, solo densos bosques vírgenes y animales salvajes. Si Wakanda se descubriera tan fácilmente, entonces Zengin y su alta tecnología no podrían esconderse, explicó Leo con una sonrisa. Wakanda está cubierto con un escudo protector. Este escudo tiene una función invisible y oculta todo el reino de Wakanda, que no se puede ver a gran altura. Buki asintió inconscientemente, con su imaginación, no podía imaginar cómo debería ser esa tecnología invisible. Leo señaló a la derecha y continuó. Buki, miras la montaña en el oeste que se eleva por encima de las nubes, parece una vaca. Buki lo miró por un momento. Es un poco como. Entonces esa montaña debería ser la montaña Niugiao. Leo asintió. Según el mapa provisto por Ulises, Wakanda está en un valle en el lado de la montaña Niugiao, con un río que fluye en el medio. Eso no significa que Wakanda está a nuestros pies. Buki se dio cuenta más tarde y rápidamente extendió su cuello para mirar hacia abajo, pero todavía no encontró nada. Sí, está justo debajo de nuestros pies, pero está escondido. Leo giró su mano y sacó una gran roca de su cintura de almacenamiento que era más grande que él, fue recogida en cierta colina en la forma en que voló hace un momento. Ahora intentemos, ¿dónde está la frontera de Wakanda? Tan pronto como cayeron las palabras, Leo arrojó la gran roca www.grinovel.com del tamaño de la cabeza de una persona común desde una altura de 1,000 metros. Oye, eres una parábola de gran altura, es ilegal, Buki seguía quejándose, pero sus ojos seguían hacia abajo, manteniendo los ojos fijos en la roca. Leo ignoró a Buki y miró hacia abajo con la misma atención. Bajo la acción de la gravedad, la velocidad de la piedra grande se hizo cada vez más rápida y cayó directamente hacia abajo. Después de unos 200 o 300 metros hacia abajo, de repente una luz azul clara estalló en el aire. Leo y Buki abrieron los ojos rápidamente y miraron el lugar de donde venía la luz. Inmediatamente debajo de la piedra grande, apareció de repente un escudo en forma de arco que destellaba una luz azul. Hay celosías hexagonales en la superficie ante escudo, como un panal, formando una esfera en forma de arco. Al mismo tiempo, las grandes piezas de metal que originalmente eran extremadamente rápidas y parecían ser capaces de aplastar a las personas hasta la muerte fueron arrojadas directamente y aterrizaron en el denso bosque virgen. Es porque los cuerpos de las dos personas se han fortalecido con su persuero y su vista es increíble, por lo que pueden ver tantos detalles. Buki giró la cabeza con el pulgar de Leo, y ya estaba un poco atónito. ¿Ese es el escudo que puede hacer que todo el reino de Wakanda sea invisible? Es demasiado difícil. ¿Podemos entrar? Use la llave que Enjob le dio a Ulises antes para imitar un cracker de escudo, que puede romper esta capa de protección de Wakanda. Leo dijo, mientras sujetaba a Buki, listo para encontrar un lugar adecuado y usar el rompe escudos que desarrolló para probarlo. Pero cuando Leo y Buki acaban de aterrizar en el lugar donde rebotó la gran roca, estaban a punto de volar en diagonal hacia el suelo a lo largo del arco del escudo que se acababa de observar visualmente. Un gigante de repente salió corriendo de la nada debajo de ellos. Hace un rato, cuando la gran piedra lanzada por Leo acaba de golpear el escudo protector de Wakanda, hubo una breve conversación dentro del Ministerio de Defensa de Wakanda, es decir, la tribu fronteriza de Wakanda. En una casa en la frontera sureste de Wakanda, un gran grupo de soldados de la tribu fronteriza está de servicio. Construida con madera y piedra, la casa se ve absolutamente tosca en la estética de Leo. Pero en su interior, hay algo especial. La casa es muy grande, más de 50 metros cuadrados, y hay bancos de piedra, y hay decenas de personas sentadas o de pie. La casa es redonda, y hay un círculo de bancos de piedra en la casa contra la pared. Los bancos de piedra están llenos de todo tipo de instrumentos de ciencia ficción. En comparación con los instrumentos de uso común de Leo, estos instrumentos tienen un lugar extraño, es decir, hay muy pocos cables, como si no necesitaran fuente de alimentación en absoluto. Además, la apariencia de estos instrumentos también es extraña y se desconoce el propósito. Hay esferas de luz extraña que le evitan hacia arriba y hacia abajo. Perlas del tamaño de pulgares lanzan luz, formando hologramas tridimensionales que parecen reales. Hay pantallas translúcidas que pulsan con caracteres incomprensibles. Especialmente en el centro de la habitación, hay una gran plataforma circular de piedra, sólo hay una proyección holográfica en forma de cúpula en la plataforma de piedra, que es particularmente llamativa. De repente, una tenue luz roja brilló en cierto punto de la cúpula, y los soldados que estaban de servicio inmediatamente se pusieron nerviosos y rápidamente operaron la pantalla translúcida frente a ellos para verificar los detalles. Hubo una colisión de quinto nivel en el domo coordenadas 62, 3, 32, 9 y 92, 0 del cielo azul claro. Un soldado verificó rápidamente la situación. Otro soldado siguió de inmediato las instrucciones del manual de operación, soltó el dron de reconocimiento y se dirigió a punto de coordenadas para verificar la causa de la colisión. Es por eso que cuando Leo y Buki acababan de llegar fuera de la cúpula del cielo, de repente la luz y la sombra hexagonal azul claro parpadearon, y un gigante salió corriendo del escudo protector. El color general de este dron es negro, con bordes y esquinas dorado pálido. Tiene un brillo púrpura brillante debajo y en los lados, que son las centrales eléctricas del dron. En el momento en que vio el dron, Leo inmediatamente se encogió del tamaño de una palma de la mano al tamaño de una hormiga, luego tiró de Buki y rápidamente huyó a casi 100 metros de distancia. Afortunadamente, el dron negro no notó a los dos de Leo. En este momento, el dron flotaba constantemente en la posición donde la gran roca golpeó la cúpula hace un momento, y se emitió una luz roja brillante desde el frente, y estaba escaneando cuidadosamente los alrededores. Leo respiró aliviado, parecía que el dron fue enviado a investigar la colisión en este momento, y no descubrió que era él. Buki, quien estaba suspendido en el aire por el brazo izquierdo de Leo, nunca había visto un dron así, en ese momento preguntó a través del comunicador en su casco con interés y sorpresa. Leo, ¿qué es eso? Debería ser el equipo de reconocimiento de Wakanda, que fue atraído por la gran piedra que se estrelló contra el escudo hace un momento, Leo consideró sus palabras. Respondieron demasiado rápido, ¿no? Ni siquiera tomó medio minuto antes y después, Bar hizo una pausa, su protección es tan estricta, ¿podemos colarnos en silencio? Leo no respondió, pero sus cejas ya estaban fuertemente arrugadas. Algo anda mal, no es normal, las medidas de defensa de Wakanda son demasiado estrictas. Hace más de dos años, incluso Ulises, un traficante de armas del mercado negro sin superpoderes, pudo infiltrarse con éxito en Wakanda y robar el vibranium. No tiene sentido que Leo simplemente arrojó una piedra sobre el escudo protector e inmediatamente atrajo al dron de reconocimiento. Y en un área tan grande de Wakanda, definitivamente a menudo hay pájaros que golpean accidentalmente el escudo. ¿Envían drones para verificar todo el tiempo? ¿Estás cansado? Están muy ocupados. De hecho, Leo no sabía nada, las aves ordinarias golpearon el escudo, y el nivel de advertencia de colisión causado por ellos definitivamente no excedería los dos niveles. Pero la piedra que usó para romper el escudo era del tamaño de una cabeza humana, y después de una aceleración libre a una distancia de 200 metros, el impacto en el escudo ya no estaba al nivel del impacto que podrían producir las aves. Y este es solo uno de ellos. En segundo lugar, fue porque Wakanda acababa de experimentar una guerra hace medio mes y todavía estaba en un estado de guerra, por lo que el nivel de defensa era naturalmente diferente. Pero Leo no sabía esto, solo sentía que las defensas de Wakanda eran demasiado estrictas. El plan de infiltración que hizo originalmente era completamente inútil ahora. Ahora queriendo ingresar a Wakanda, se vuelve un poco complicado en un instante. Leo creía que mientras se atreviera a conectar el cracker de escudos al escudo protector de Wakanda, no sería el dron de reconocimiento, sino el propio Rey Pantera. Leo no tenía miedo de ser golpeado por sí mismo, pero tenía miedo de los problemas. Una vez que la gente de Wakanda descubra a Leo, e incluso conozcan la capacidad de Leo para encogerse libremente, definitivamente tendrán métodos de despliegue específicos que pueden defenderse eficazmente contra la invasión de Leo. En ese caso, Leo perdió la oportunidad de hacer una fortuna en silencio, y si quería a Zengin, solo podía agarrarlo. Durante el período en que circulaban los pensamientos de Leo, el dron de reconocimiento había escaneado la situación cerca del punto de impacto de la cúpula del cielo y transmitió el vídeo a la sala de monitoreo en tiempo real. Los soldados de turno no encontraron nada inusual, pero debido a la guerra hace medio mes, nadie se atrevió a tomarlo a la ligera. Entonces, después de la discusión, el capitán finalmente se decidió y le dio al dron la orden de continuar navegando. El dron dio vueltas en el lugar, luego comenzó a sumergirse y voló hacia el bosque virgen en el suelo. De repente, Leo tuvo una idea, jaló a Buki y persiguió al dron. Iba a abandonar el plan de infiltración original y ejecutar el plan N. Aunque la velocidad del dron no es lenta, definitivamente no es tan rápido como Leo. Después de un rato, él y Buki aterrizaron en la parte superior del dron. Leo dijo en voz baja. Buki, agárrate a este dron de reconocimiento, y cuando regrese, naturalmente nos llevará a Wakanda. Recuerda no hablar alto, trata de comunicarte en voz baja a través del comunicador en el casco para evitar que este dron tenga función de grabación. Ante este tipo de producto de alta tecnología que nunca antes había visto, Buki no tiene mucha opinión, escucha lo que dice Leo. Entonces, inmediatamente se acostó sobre el dron, metió las manos y los pies en los huecos del dron y sujetó firmemente su cuerpo. Leo, por otro lado, es más pausado, no sólo puede pararse firmemente sobre el dron, sino incluso caminar de un lado a otro. El dron parecía continuar con su reconocimiento y comenzó a dar vueltas alrededor de Wakanda, y cuanto más se acercaba al suelo, más lento iba. Cuando estaba a sólo tres o cuatro metros sobre el suelo, su velocidad era casi la misma que la de una persona común y corriente en bicicleta. Buki no se tumbó en el dron en este momento, sino que se puso en cuclillas y miró cuidadosamente el entorno circundante desde esta maravillosa perspectiva. De repente, los ojos de Buki se entrecerraron y susurró. Tenga en cuenta que hay agujeros de bala en los árboles de la izquierda y manchas de sangre seca en el suelo. Leo estaba pensando en cosas y no prestaba atención al entorno que lo rodeaba. En este momento, Buki le recordó, y rápidamente concentró su atención y miró a la izquierda. Efectivamente, había agujeros de bala densos en la docena de árboles enormes que estaban rodeados por una persona. Además de los agujeros de bala, hay algunas marcas en los árboles que parecen haber sido dejadas por lanzas o machetes. Además de estos, los troncos de algunos árboles grandes volaron por la mitad, aparentemente debido a algún tipo de arma pesada y de vez en cuando, se puede ver una gran mancha de sangre de color marrón oscuro en el suelo. Con la forma de una vaga figura humana, pero no se encontró ningún cuerpo. Leo inconscientemente tenía dudas en sus ojos, sin saber lo que estaba pasando aquí. Dos minutos después, el dron sobrevoló el bosque devastado y volvió a entrar en la desolada selva virgen. Mirando el color de la mancha de sangre, se dejó hace al menos diez días. Según el alcance de la batalla, creo que el número total de personas en ambos lados de la batalla no será inferior a 800. Y según el sangre en el suelo, el número de bajas no será inferior a 5. 100. Buki hizo una suposición razonable basada en su rica experiencia en el campo de batalla. Leo asintió levemente después de escuchar esto, pero las dudas en sus ojos eran aún mayores. El juicio de Buki no debería estar equivocado, por lo que surge la pregunta, ¿qué facción realmente se atrevió a atacar a Wakanda en un frenesí? Una batalla a gran escala, tantas bajas e incluso el uso de armas pesadas, ya no es una batalla que los cazadores furtivos comunes pueden causar, es simplemente una guerra. Sin embargo, con la naturaleza sangrienta y la fuerza de combate de Wakanda, combinadas con las huellas dejadas en la escena de la batalla, Leo creía que los atacantes habían sido aniquilados por completo. Pero una guerra a gran escala no ha sido descubierta por ningún país a través de métodos de observación como los satélites . Simplemente sucedió en silencio y terminó en silencio. Tengo que decir que el árbol tecnológico de Wakanda es un poco escandaloso en términos de ocultación. El dron continuó volando entre bosques vírgenes, montañas y ríos, y después de pasar por el área desordenada de la posguerra, la velocidad aumentó significativamente. Buki ya no se atrevió a ponerse en cuclillas sobre el dron y volvió a su posición boca abajo. Y Leo todavía estaba parado firmemente en la parte superior del dron, con fuerza mecánica en todo su cuerpo, frente al dron enorme debajo de sus pies, mientras abría las habilidades de comprensión y análisis de fuerza mecánica. Este es el primer producto de alta tecnología de Wakanda que ha visto desde que llegó a Wakanda. Aunque la tecnología actual de Leo ya puede hacer drones similares, pero la piedra de otras montañas puede atacar al jade, Leo, naturalmente, no perderá esta oportunidad de aprender. Descubrimiento del elemento analizable dron de reconocimiento multifuncional, ¿se debe comenzar a analizar? Sí, pensó Leo en silencio en su corazón. Confirmado el análisis, en proceso de análisis, el análisis es exitoso, obtienes el plano dron de reconocimiento multifuncional. Leo rápidamente llamó al panel del sistema para verificar y buscó cuidadosamente en el dibujo dron de reconocimiento multifuncional. Efectivamente, después de un tiempo, encontró un módulo de identificación similar al pase electrónico de Wakanda en los dibujos. Sin embargo, la diferencia con el pase electrónico de clase D que Leo obtuvo de Ulises es que el módulo de identificación de pase electrónico que lleva este dron multifuncional adopta un modo de verificación bidireccional. Esto significa que incluso si Leo copió exactamente el mismo equipo que este dron, aún no podría atravesar unilateralmente el escudo protector y entrar en Wakanda, tenía que ser aprobado por Wakanda. No sé si es sólo que el modo de verificación del dron es verificación bidireccional, o que desde que el Ulises robó el incidente del vibranium, los métodos de verificación de todos los escudos han sido cambiados a verificación bidireccional. Originalmente, Leo también quería obtener un certificado para entrar y salir libremente de Wakanda y convertirse en un visitante frecuente de Wakanda en el futuro. Pero ahora, después de analizar el dron, descubrió que no es tan fácil pensar en Wakanda como el jardín trasero de su familia Leo. Sin embargo, Leo todavía tiene la solución definitiva, que es ingresar al interior de Wakanda y analizar y dominar el plano del generador de escudos. Una vez que comprenda el principio de la generación y función del escudo, en ese momento, el escudo no se parecerá a nada para él, e incluso puede poner el escudo en la armadura de batalla para hacer que la armadura de batalla sea realmente invisible. La velocidad del dron era rápida y lenta, y en ese momento ya había formado un semicírculo o alrededor de Wakanda. Leo y Buki también se hicieron una idea aproximada del tamaño de Wakanda. El área total de Wakanda es muy grande. Sin mencionar el territorio fuera del escudo, el área dentro del escudo solo es de al menos 10,000 kilómetros cuadrados. Después de todo, contiene vetas de mineral de vibranium y ciudades de Wakanda, escuelas y otra infraestructura. Además, Leo se subió al dron y descubrió que había algunas tribus pequeñas como nómadas que vivían alrededor del escudo de Wakanda. El dron no evitó a la gente a estas pequeñas tribus, pero cuando voló sobre la tribu, redujo la velocidad activamente y se balanceó de izquierda a derecha, como para saludar. Además, cuando la gente a estas pequeñas tribus vio el dron, no mostraron ninguna sorpresa en absoluto, incluso se levantaron de un salto y lo saludaron con entusiasmo, viéndose muy cariñosos. Al ver esto, Leo comprendió de inmediato que estas tribus eran en realidad Wakanda disfrazadas como la primera barrera protectora de Wakanda. En ese momento, el dron pasó nuevamente a una pequeña tribu y tomó la iniciativa de reducir la velocidad y sacudir el fuselaje, saludando. Buki también aprovechó esta oportunidad para sentarse de nuevo y mirar al suelo. Leo, presta atención, esta pequeña tribu es similar a las tribus anteriores, y hay algunas personas heridas. Además, alrededor de su tribu, también hay rastros de haber sido bombardeados con armas. Aunque esas marcas han sido tratadas por ellos, si miras de cerca, aún puedes encontrar algunas marcas de balas superficiales. Leo asintió, de hecho, ya había descubierto estos rastros superficiales. Combinando con la arboleda llena de manchas de sangre por la que pasó hace un momento, Leo supuso que Wakanda debería ser el objetivo de una gran organización. Leo pensó por un momento y dijo, Buki, después de ingresar a Wakanda por un tiempo, iré a Zenjin, y tú vas a investigar contra qué organización estaba luchando Wakanda hace un tiempo. Está bien. Buki asintió. Leo estaba un poco inquieto, vaciló por un momento y luego enfatizó nuevamente, tu traje, una vez que se destruye un agujero, perderá su capacidad de acercar y alejar. Y el material que usa no es muy a prueba de balas, pero las armas de Wakandari son muy avanzadas, por lo que será mejor que sigas encogiéndolas y que no crezcan fácilmente. Si se expone accidentalmente, envíeme un mensaje de inmediato e iré inmediatamente a soporte. Frente a la reinstrucción de Leo, Buki no sintió ninguna molestia, pero volvió a sentir solemnemente, obviamente sin tomar las palabras de Leo como oídos sordos. Leo también está muy satisfecho con la actitud de Buki. Buki es viejo, experimentado, maduro y estable, y es el oficial más capaz de Leo. Esta es una de las razones por las que Leo está dispuesto a llevar a Buki a Wakanda. Si Peter y Matt quisieran seguirlo, Leo definitivamente no estaría dispuesto. El dron continuó volando, rodeó Wakanda rápidamente, finalizó el modo de crucero y regresó a las inmediaciones de la posición anterior de lanzamiento de piedras de Leo. El guerrero de la tribu fronteriza que había estado al mando del dron comenzó a ordenarle que regresara. Para tener cuidado, Leo levantó a Buki, siguió la brecha en el lado izquierdo del dron y perforó directamente en el dron, esperando pacientemente. El hexágono azul claro de repente brilló como una burbuja, y el dron atravesó el cielo azul claro, ingresó a Wakanda real y voló al arsenal de la tribu fronteriza. Leo sacó a Buki del dron, lo suspendió en el aire y dejó que el dron volara más y más lejos. Buki, quien fue jalado por el brazo de Leo, colgó del cuerpo de Leo, miró hacia abajo y su boca se abrió gradualmente. Esta es la verdadera Wakanda. Se preguntó Buki, qué hermoso. Leo no se quejó de las palabras de Buki esta vez, porque Buki usó la palabra hermoso apropiadamente. Si Leo tuviera que agregar otra palabra, sería impactante www.minovel.com, más impactante de lo que Leo imaginó. En este momento, Leo y Buki estaban suspendidos a una altura de más de 500 metros sobre el suelo, y vieron toda la ciudad de Wakanda. Un gran río atraviesa la ciudad de Wakanda y la divide en dos. El agua del río se ondula ligeramente y la luz del sol reflejada es brillante y extremadamente hermosa. Todos los edificios de la ciudad de Wakanda tienen agujas redondas, altas o bajas, que reflejan el sol y el agua en el cielo, con un sentido de jerarquía. Y en la ciudad, se pueden ver claramente varios trenes que pasan, esos trenes en realidad están suspendidos en el aire y son extremadamente rápidos. Además, hay varios aviones volando por la parte superior de la ciudad. El avión más cercano no estaba a más de 100 metros de Leo y Buki, pero sobrevoló en silencio, lo cual fue sorprendente. La voz de Buki vino del casco. Justo ahora fuera del escudo protector, vi montañas interminables y bosques vírgenes. No esperaba que después de atravesar el escudo, resultara ser una ciudad tan hermosa. Leo estuvo muy de acuerdo con la declaración de Buki y miró hacia atrás inconscientemente. Descubrí que a través del escudo, podía ver claramente todo en el mundo exterior desde el interior de Wakanda. Pero desde el exterior, no puedes ver nada del interior de Wakanda. Este escudo incluso tiene la función de perspectiva unidireccional, y el contenido tecnológico ha aumentado mucho. Leo de repente codició este escudo, en secreto debe aprender la tecnología de este escudo. Como pueden ver un paisaje tan hermoso de Wakanda en el cielo, Buki y Leo no tienen prisa por aterrizar en el suelo. En cambio, después de una pequeña discusión entre Leo y Buki, decidieron primero seguir el borde interior del escudo y volar alrededor de Wakanda de baja altura. En primer lugar, puede disfrutar del hermoso paisaje y, en segundo lugar, puede familiarizarse con la topografía de Wakanda y, por cierto, puede consultar la información aproximadamente. Sin embargo, Buki ha sido arrastrado por el brazo de Leo y colgado a su lado. Está bien por un corto tiempo, pero es realmente incómodo por mucho tiempo. Entonces, después de volar por un tiempo, Buki no pudo soportarlo más y dijo suavemente. Leo, ¿puedes tomarte el tiempo de ayudarme a mejorar mi traje en el futuro? Yo también quiero volar. Sin esperar a que Leo respondiera, Buki sugirió, basado en su propia opinión, sé que no puedo controlar la tecnología de neurodetección intracranial, pero creo que puedes ayudarme a construir un avión poderoso, como el dron de ahora, y luego usar la tecnología de reducción que has dominado para reducir el avión al tamaño de una uña, cabe en mi traje de batalla. En ese momento, a donde quiera ir, puedo conducir un avión especial solo para correr, no necesito molestarte para que me envíes como ahora. Los ojos de Leo se iluminaron de repente y miró a Buki con sorpresa. Tu idea es muy buena. No me la esperaba, y realmente puedo darte un efecto de prueba cuando tenga tiempo. Buki dijo con modestia. Se me ocurrió cuando estaba acostado en el dron hace un momento. Además, he visto tantas cosas de alta tecnología en los últimos dos días. Por supuesto, tengo que seguir el ritmo de los tiempos y aprende a pensar diferente. Leo asintió levemente y le dio a Buki un pulgar hacia arriba. Parece que el pensamiento de Leo todavía está limitado por las películas anteriores de Ant-Man. Siente que el traje de Ant-Man es principalmente liviano y que no hay necesidad ni espacio para instalar módulos voladores. Entonces, si quieres volar, debes montar una hormiga o construir alas. Después de todo, en la película, Scott Lang a menudo volaba sobre una hormiga carpintera de alas largas llamada Anthony, y Wasp puede volar confiando en las alas de Ant-Man detrás de ella. Pero, de hecho, si quieres volar con un traje de Ant-Man, hay más opciones. Por ejemplo, la sugerencia de Buki, construir un avión pequeño y exquisito, esta es una buena opción. Sin embargo, en la actualidad, la aeronave no se puede construir en poco tiempo, aunque las armas de drones como el colibri que lleva Leo se pueden reducir y pueden volar, no tienen una cabina lista. Entonces, en la actualidad, Buki no puede realizar su sueño de volar al cielo y todavía necesita que Leo vuele con él. Sin embargo, sostener los hombros de Buki todo el tiempo fue realmente indecente y un poco enojado. Así que Leo se hizo un poco más grande y se volvió del tamaño de una mariquita. En ese momento, una de sus manos era casi del tamaño de la de Buki. Leo puso suavemente a Buki en su palma. Por el momento, será mejor que te sientes en mi palma. Después de que termine nuestra operación, te ayudaré a construir un avión. Buki asintió, luego abrazó los dedos de Leo, arregló su cuerpo, Leo lo cargó y rodeó Wakanda de baja altura. Después de una vuelta, Leo ya tenía un conocimiento básico de la distribución geográfica de Wakanda. Combinado con el breve mapa proporcionado por Ulises, Leo ya ha determinado la ubicación de la beta de mineral de vibranio. Sin embargo, Buki y Leo tienen diferentes formas de pensar, y sus perspectivas y preocupaciones son naturalmente diferentes. Solo escucha de Buki. Leo, no sé si te diste cuenta, acabamos de rodear la periferia de Wakanda y pasamos al menos una docena de escuadrones de guerreros de Wakanda estacionados temporalmente. ¿Tenerlo? Por supuesto que lo hay, ¿no lo has visto? Leo realmente no se había dado cuenta de esto, así que comenzó a pensar mucho en este momento. Pero no importa cómo recordara, todo lo que le vino a la mente fueron los grandes aviones cerca de la mina de mineral de vibranio y las torres que se elevaban alrededor de Wakanda. Hay 99 torres de hierro en total, cada una de las cuales tiene casi 20 metros de altura, y giran alrededor de Wakanda. Las torres brillan con un brillo azul púrpura, que es el color del oro vibrante. Entonces Leo estaba 80% seguro y dedujo que esas torres eran los generadores de escudos de Wakanda. En cuanto así hay soldados estacionados temporalmente en el terreno, lo siento, los ojos de Leo estaban todos atraídos por esas máquinas mágicas, y no tuvo tiempo de prestar atención a las cosas en el suelo. Pero, afortunadamente, Buki venía del ejército y era muy sensible a cosas como acampar y marchar, y notaba cosas que Leo no podía. En este momento, Leo no tuvo más remedio que suspirar, realmente era una especialización en la industria del arte. Si Leo viniera solo hoy, me habría perdido muchos detalles. Pensando en esto, Leo reafirmó la política estratégica de debe atraer más talentos para unirse a su campamento. Wakanda tiene tantos equipos de combate estacionados en la frontera, y su campamento definitivamente tiene información sobre la batalla anterior. Buki miró hacia abajo, sus ojos vagando entre los edificios altos y bajos, Leo, quiero echar un vistazo dentro de esos campamentos. Leo pensó por un momento. Está bien, entonces te enviaré al suelo. Puedes investigar en silencio lo que sucedió en Wakanda durante este tiempo. Buscaré a Zenjin. Si tienes algo, usa el comunicador para contactarme. Buki asintió y estuvo de acuerdo con la sugerencia de Leo. Entonces, bajo la guía de Buki, Leo aterrizó en la hierba cerca de un pequeño campamento, bajó a Buki y luego se encogió a un tamaño similar al de Buki. Buki tiene el sistema de un supersoldado, junto con el tamaño reducido del cuerpo, en este momento, el cuerpo parece tener un poder explosivo, y es fácil saltar a la punta de un pasto, sosteniendo la brizna de pasto y mirando hacia adelante. Leo también saltó sobre la brizna de hierba y miró hacia adelante, solo para descubrir que no podía ver nada, el campo de visión es tan malo después de hacerse más pequeño que no puedo ver nada, murmuró Buki, luego giró la cabeza y dijo. Leo, voy a colarme en su campamento. Ve a Zenjin primero, no te preocupes por mí. Entonces ten cuidado. Hum. Buki asintió, luego saltó sobre la brizna de hierba y corrió hacia el campamento militar no muy lejos, realizando una ola de vuelo sobre la hierba. Leo sostuvo la brizna de hierba y observó a Buki alejarse hasta que la brizna de hierba bloqueó su visión. En ese momento, Leo saltó de la brizna de hierba, el detonador de pulso antigravedad se encendió y voló hacia el sitio minero de la beta de oro vibrante que acababa de descubrir. Como no había necesidad de preocuparse por si Buki podía quedarse quieto, Leo voló extremadamente rápido esta vez. En poco tiempo, voló a la entrada de la mina Zenjin, que es el collado de una cadena montañosa en el norte de Wakanda. Esta mina se ha extraído y transportado durante muchos años, y la entrada de la mina se ha ampliado considerablemente. La entrada es circular con un diámetro de unos 30 metros, lo que es suficiente para que el avión de transporte de Wakanda entre y salga libremente. Cuando Leo voló justo encima de la entrada, un avión de transporte salió volando por la entrada de la mina sin hacer ruido. Leo se movió apresuradamente unas pocas docenas de metros hacia un lado para despejar el camino para el avión, y luego miró fijamente el avión frente a él. La apariencia de este avión de transporte es casi una versión en miniatura del dron multifuncional que Leo analizó anteriormente. Su módulo de potencia de vuelo también emite destellos de luz azul. Obviamente, está alimentado por vibración dorada y proporciona sustentación por pulsos. Precisamente por eso, este avión puede volar en silencio, sin el ruido de un motor de avión civil, y no requiere una carrera previa al despegar, y puede despegar y aterrizar en el lugar, lo que es extremadamente conveniente. Este tipo de avión es casi indistinguible de la nave espacial en la impresión de Leo. Leo también cree que con la tecnología actual de Wakanda, es fácil crear una nave espacial que pueda volar fuera de la Tierra. De hecho, el nivel de tecnología de Wakanda ya ha alcanzado el nivel cósmico, y no es el mismo nivel que la tecnología civil. El avión de transporte se elevó lentamente, y cuando estaba a unos 50 metros del suelo, aceleró rápidamente y voló hacia el centro de la ciudad de Wakanda. Leo levantó la vista y vio alejarse el avión de transporte, cuando se volvió para mirar la entrada de la mina, sus ojos ya estaban llenos de una luz ardiente. La tecnología negra cósmica de Wakanda, aquí vengo. Gritó Leo en su corazón. Suprimiendo su emoción interior, la octava generación de la armadura de Viper aceleró instantáneamente y se zambulló en la entrada de la mina. Por lo que sabía Leo, el meteorito de Vibranium cayó en el continente africano hace millones de años. Y es que desde que apareció el Homo Sapiens en Wakanda, se ha empezado a intentar utilizar el Vibranium, un material mágico, que tiene una historia de más de 200.000 años. Por supuesto, la historia de esta mina puede no ser tan larga como 200.000 años, pero definitivamente ha existido durante miles de años. Después de cientos de generaciones de minería y excavación en Wakanda, esta mina puede describirse como sin fondo, por lo que Leo descendió casi 300 metros, pero no llegó al final. Flotó en el aire y miró a su alrededor, y descubrió que la estructura general de la mina era como una calabaza de una sola sección, y el agujero se hizo más grande a medida que descendía. En este momento, donde estaba suspendido Leo, el área de la sección transversal del vacío era de casi 10,000 metros cuadrados. Eso es porque esto es Wakanda, Leo sintió que si lo cambias a otro lugar, una mina con esta estructura se habría derrumbado hace mucho tiempo debido a su estructura inestable. Este lugar ya está muy profundo bajo tierra, y la entrada a la mina es relativamente pequeña. Aunque el clima exterior es bueno, el sol no ha podido entrar durante mucho tiempo. Aunque las paredes de roca de la mina están iluminadas por tubos o bombillas tipo leer, grandes o pequeños, toda la mina todavía parece tenue y aburrida. Pero fue así. Leo estaba suspendido en el aire de la mina. Miró hacia arriba y descubrió que la luz azul púrpura de Cengina era como una estrella, incrustada en el cielo compuesta de paredes de roca. Esta imagen es como mirar hacia el cielo estrellado cuando era niño, y la distancia es tan cercana que parece estar frente al universo, lo cual es impactante. Leo admiró esta belleza de ensueño por un tiempo y luego voló de regreso a las profundidades de la mina. No fue hasta que aterrizó otros 500 metros más o menos que vio algunas pequeñas máquinas automáticas, pero aún así no llegó al fondo de la mina. Estas máquinas automatizadas son drones multifuncionales que Leo ha visto y, presumiblemente, se usan para vigilancia. También hay extrañas máquinas voladoras con extraños tentáculos que Leo nunca antes había visto. Uf. Un avión que Leo no pudo reconocer de repente voló al lado de Leo. Vio la oportunidad y aterrizó en el avión sin hacer ruido, y encendió las habilidades de análisis de fuerza mecánica y conocimiento de fuerza mecánica al mismo tiempo para el avión. Se encuentra que el elemento robot de mantenimiento multifuncional se puede analizar, ya sea para analizarlo o no. Sí, pensó Leo en silencio en su corazón. Analizando, si el análisis es exitoso, obtendrá el plano robot de mantenimiento multifuncional. Robot de mantenimiento multifuncional. El producto desarrollado por el Departamento de Ciencia y Tecnología de Wakanda puede reparar de forma independiente las instalaciones de iluminación en la mina, y puede detectar la estabilidad estructural de la mina, y reforzarla automáticamente, y también puede reparar, resulta que Wakanda confía en esto para reforzar la mina en tiempo real. No es de extrañar que esta mina con forma de calabaza aún no se haya derrumbado. Leo se alejó volando del robot de mantenimiento multifunción y continuó inspeccionando el entorno circundante. Hay más instalaciones de iluminación aquí que encima de la mina, por lo que se ve un poco más brillante. Y alrededor de la pared de roca, hay una pista de metal que sube en espiral y no sé a dónde lleva. Hay luces brillantes a ambos lados de la pista, que son muy llamativas en la falta de luz en la mina, como un dragón sinuoso. Sin embargo, después de que Leo voló todo el camino hacia abajo para revisar cuidadosamente, no encontró ni un solo Wakanda en la mina. ¿Será que toda la mina está automatizada y no requiere mano de obra en absoluto? ¡Wosh! El silbido llegó de repente, y fue muy duro en la mina tranquila y vacía. Leo miró de cerca y encontró un tren en el lado inferior derecho de él dando vueltas y silbando a lo largo de la vía pavimentada. Cuando el tren pasó junto a él, parpadeó y descubrió que el chasis del tren y la vía estaban separados por casi 10 centímetros, y estaba usando tecnología Maglev. Leo de repente recordó algo y rápidamente miró la pista. Pero después de una identificación cuidadosa, Leo negó con la cabeza levemente. No encontró un estabilizador sónico en la vía, y el tren de levitación magnética, aunque rápido, no estaba tan alto como él sabía. Cuando Leo analizó Zengín por primera vez, obtuvo la explicación detallada de los materiales de Zengín y el uso de la tecnología del sistema, que mencionaba. El metal vibrante original que se acaba de extraer no ha sido moldeado y es extremadamente inestable, por lo que no se puede transportar a una velocidad excesiva, de lo contrario existe la posibilidad de explosión, lo cual es muy peligroso. Las características del oro vibratorio se pueden eliminar temporalmente mediante el uso de un estabilizador sónico de frecuencia específica, de modo que se pueda transportar de manera segura a alta velocidad. Parece que la gente de Wakanda también resumió esta característica de Zengín, pero aún no debería haber una solución, por lo que la velocidad máxima del tren de transporte de levitación magnética es limitada. ¡Wosh! De repente, otro tren de levitación magnética pasó zumbando junto a Leo. Leo lo miró inconscientemente y se sorprendió al descubrir que este tren también estaba lleno con un tubo de Zengín. Leo contó rápida y silenciosamente la cantidad de Lebraniuns en el tren, pero debido a que la velocidad del tren era demasiado rápida, sólo contó un lado del tren, que contenía alrededor de 46 tubos. Pero con el método de contar de Leo, la cantidad de tubos de vidrio definitivamente estaría subestimada. Así que Leo aventuró augazmente que debería haber 50 tubos de vibranio en un lado del tren, y en el otro lado, había exactamente 100 tubos, que coincidían con el pequeño transportador de vibranio descrito por Ulises. Pero Ulises dijo que la salida vibratoria diaria de Wakanda es el estándar de 30 pequeños vehículos de transporte. Pero no han pasado ni dos minutos, pero dos pequeños vehículos de transporte ya han pasado. Podría ser que en los últimos dos años, la producción de vibranio de Wakanda haya aumentado nuevamente. La duplicación de esta producción es comparable a la de una cerda que da a luz. Y dos trenes de levitación magnética pasaron por la misma vía a una velocidad tan rápida en un corto periodo de tiempo, ¿no tienen miedo de chocar? Wosh. Justo cuando Leo estaba pensando en ello durante un rato, otro tren de levitación magnética lleno de vibranio pasó zumbando junto a él por la derecha. Leo se quedó atónito, abandonó sus dudas por completo y solo pudo murmurar para sí mismo. Está bien, esto es muy Wakanda. Tres pequeños camiones de transporte de vibranio habían pasado por Leo antes y después, por lo que son 300 tubos de vibranio de calidad estándar, una riqueza total de 30 mil millones, seis veces la cantidad total de vibranium propiedad de Leo. En ese momento, Leo ya no dudaba de las reservas de vibranio de Wakanda e inmediatamente siguió la pista de levitación magnética y tocó con cuidado las profundidades de la mina. Realmente no pensó en eso, o no se atrevió a pensar en el vehículo de transporte de vibranium y la nave espacial de transporte de vibranium, porque el vibranium en esos portadores era en cantidad. Una vez que Leo hiciera un movimiento, sería conocido por el gente de Wakanda inmediatamente. Y Leo ha visto con sus propios ojos que Wakanda tiene tanta vibración dorada, y no siente desprecio por Wakanda en su corazón aunque a muchos internautas entusiastas en la vida pasada les gusta bromear diciendo que la gente de Wakanda tiene cósmica, nivel tecnológico primitivo, pero Leo ya no lo cree así. Debido a que incluso un grupo de kobolds tiene tantos materiales preciados, y han sido vulgares durante decenas de miles de años, y el trasfondo acumulado puede ser difícil de penetrar en un reino goblin, sin mencionar que son los goblins inteligentes quienes han desarrollado vulgaridad para decenas de miles de años ahora. Así que Leo decidió no despreciar más a Wakanda, y basado en el principio de nunca revelarlo, iba a la primera línea de la minería de vibranium para robar un poco de vibranium en silencio. Debido a que el diamante vibrante allí ha sido extraído y purificado, no ha sido pesado ni empaquetado, por lo que Leo tomó un poco en silencio y no debería ser encontrado. La velocidad de Leo fue muy rápida, voló oblicuamente a las profundidades de la mina a lo largo de la pista de levitación magnética y pronto voló hasta el final de la pista. De hecho, este no es el final de la órbita, porque Leo de repente descubrió que esta órbita de levitación magnética es en realidad un circuito cerrado. Además del lado donde Leo bajó completamente, también hay una enorme mina de tamaño similar en el otro lado. Las dos minas están separadas por un corte en la pared de roca, con sólo un número limitado de interface conectadas. Leo piensa que esto es razonable. Después de todo, la gente de Wakanda ha estado desarrollando oro vibrante durante decenas de miles de años, y es imposible tener una sola mina. Pensándolo de esta manera, Leo sintió que la entrada por la que entró hace un momento definitivamente no era la única entrada a la mina. Toda la mina cengina era demasiado grande para que Leo la imaginara. No olvides pasar por Patreon para capítulos completos subo novelas casi diario más que en Youtube.